Francisco Tirado será su primera base, Joseph de la Torre será su receptor, Kevin Vargas estará en el centro field, Ángel Rosa será su bateador designado, Eric Santiago estará en la esquina caliente, Héctor Mercado estará en el left field y el lanzador será Luis Icon Burgos. Por los maratonistas, William Rivera estará en el centro field, José Naldito Avilé estará en segunda base, Iván de Jesús estará en la tercera base, Melvin Reyes estará en la primera base, Miguel Velázquez será su bateador designado, Ángel Vélez estará en el right field, Víctor Rivera estará en el left field, Yomar San Inocencio será el campo corto, Luis Noer Díaz será su receptor y el lanzador, el zurdo, Raymond Collazo. Bueno, queremos indicarle que estamos a través de Radio Coamo 1450 AM y para el mundo a través de coamomall.com en la gran antesala al juego de hoy. Los árbitros en este juego de hoy, esta linda tarde, el principal no será Alex Quiles, Edgardo Romero estará en primera base y en tercera, Michel García, Héctor. Mastercard Rental, cubriendo el cien por treinta y cinco con la renta más económica, haz tu reservación cien por ciento online, accediendo a MastercardRentalPR.com o llamando al siete ocho siete cuatro diecinueve cero 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 cero, seguro incluido y millaje ilimitado en todas nuestras unidades, la diferencia se nota al montarte, Mastercard Rental, moviéndonos contigo. Siempre joven, visita las aguas termales en Coamo, agua con beneficio terapéutico, servicio de spa y concesionario con variedad de artículos, de lunes a domingo, de seis de la mañana a nueve de la noche, por un módico precio, disfrutas de nuestras famosas aguas termales en Coamo, una empresa municipal. Supermercado Sagranel en el mismo corazón del pueblo de Coamo con un montón de especiales, Julito Nazario y su señora esposa también deseándole lo mejor a la novena maratonista, le dan a conocer que de esta forma finaliza esta gran antesala al juego de hoy. En Patria, fondita criolla creativa, vives al sabor auténtico de nuestra cocina puertorriqueña, desde nuestros aperitivos hasta el postre, los aguacates y mofongos rellenos son los protagonistas de nuestra gastronomía. Visítenos de miércoles a domingo desde las once de la mañana a nueve de la noche, carretera catorce al lado de Camila Bakery. Parriolos Llanos en Coamo, disfruta la experiencia de nuestros platos bien puertorros. Patria, fondita criolla creativa, siete ocho siete cuatro cuatro ocho treinta y tres ceno ceno. Camila's Bakery, siempre ofreciendo lo mejor todos los días, servicio, servicio y más servicio, ricos desayunos, almuerzos, productos de primera necesidad, con el pan calientito a toda hora, al detalle al por mayor, dulces de repostería, ofertas para cualquier ocasión, Nandi Espada Presidente, camínalo pa' Camila Bakery, carretera catorce, barrio Los Llanos en Coamo, al lado de Patria. Nicoleta Varangril, en el Boulevard Pilcanal en Coamo, dando servicio de miércoles a domingo, desde las once de la mañana hasta las diez de la noche, nuestra comida auténtica mexicana. Todos los platos vienen con guardiciones de arroz, refritos, guacamoles, crema agria y pico de gallo, churrasco, camarones, salmón, en un estilo diferente a lo mexicano. Postres y más, bebidas desde la margarita hasta tu trago predilecto. Nicoleta Varangril, seis siete siete ochenta y seis treinta y seis, en Coamo, a lo mexicano. ¡Ándele! Restaurante La Gota de Rojas, sabor inigualable, en la esquina de nuestra plaza pública Luis Muñoz Rivera, en Coamo, calle Ruiz Belvis y José Quintón, apoyando a nuestros maratonistas. Bueno, vamos a indicarle que Panadería Don Vale, ahí está también nuestra buena gente, Piel Cana, Sport Bar, ahí está Mario Maldonado, también con su gran grupo de trabajo, Centro Oficiátrico del Sur, Doctor Rael Bernier, presidente de FC Roofing, sellado de techo profesional, el faro deportivo de Jesús Salmonarillo Rivera, Daniels Autoditel, le indican que va a dar inicio a este juego en esta tarde, entre peces voladores de Salinas y maratonistas de Coamo, pero con más detalles nuevamente, aquí está Kelvin Alvarado. Bueno, Héctor, ya estamos listos, ya todavía no se ha tirado al terreno el equipo de Coamo, tradicional, tarde, preciosa, aquí en el Caratini, continúa, ok, el viento, hacia afuera, hacia el centrofil, como es característico, ¿verdad?, de este parque, coge muy bien la bola hacia el left field y centrofil, y la gente llegando, esperamos un buen partido, ahí están los dos dirigentes discutiendo algún tipo de regla, ¿verdad?, o line-up con los árbitros, con Alex Quiles, que es el árbitro principal, y ya está casi ready el partido, ya se retira el dirigente de Salinas, y estamos listos, Héctor, para comenzar. Panadería y repostería Don Vale, con el mejor pan del centro del universo, sabrosos dulces de repostería, elaborados diariamente, ricas galletas de manteca Don Vale, mini colmado, bien surtido, juega lotería electrónica, pa' que te pegues, en panadería y repostería Don Vale, carretera uno cincuenta, sector San Antonio, en Coamo, servicio excelente, con calidad y honestidad, Rosael y Orlando, propietarios, siete ocho siete ocho cero tres, veintidós noventa y cuatro, panadería y repostería Don Vale. Piel Canales por Banan Grill, en el Boulevard en Coamo, disfruta de un ambiente familiar, toda clase de cervezas, y las artesanales, tragos, sangrías, vinos, mojitos, jugos naturales, sándwiches de todas clases, hamburgues, tripletas, almuerzos todos los días, con un menú variado, pide a la carta, carnes, mariscos, lo que usted apetezca, acompáñalo con papas, mofongos, tostones, arroces y aperitivos, el mejor ambiente con agencia hípica, Piel Canales por Banan Grill, ordena al ocho dos cinco cincuenta y cinco, Mario Maldonado, presidente. Planta de Hielo La Coameña Incorporado, con servicio de carretón refrigerado, para actividades privadas, hielo al por mayor y al letal, urbanización Villa Madrid calle nueve a cuarenta y seis en Coamo, abrimos los siete días, de lunes a sábado, de siete a cuatro de la tarde, y los domingos de ocho a doce del mediodía, Noel Malabé y sus atentos empleados le esperan, siete ocho siete nueve dieciocho treinta y cuatro noventa y cuatro, búscanos en Facebook, Planta de Hielo La Coameña Incorporado. Centro Urológico Doctor Gilberto Ruiz de Ya, todos los procedimientos quirúrgicos por la paroscopía, recuerda nuestro teléfono siete ocho siete dos ocho cuatro treinta y tres treinta y tres, Doctor Gilberto Ruiz de Ya. Grúas Pagán, con servicio de grúas para autos y camiones, veinticuatro siete, venta de contrato, acarreo de todo tipo de materiales de construcción y equipo pesado, además, con el nuevo servicio de limpieza de terrenos y demoliciones. Para más información, no dudes en llamar al siete ocho siete ocho cuatro cinco sesenta y siete cero siete, o al siete ocho siete tres ocho tres treinta y tres dieciséis, y pregunte por Alexito, con gusto le atenderá. Grúas Pagán, carretera uno cinco tres, sector Luceras, en Santa Isabel. Todo ready ya para comenzar el partido entre peces y maratonistas, y Supermercados Celestos presenta a Adiel Dávila, Emanuel Marero y Pedro Nazario ante los envíos del zurdo Raymond Collazo. Jockey. Muy buenas tardes, fanáticos. A las tres y tres de la tarde ha dado comienzo este desafío, y a Raymond Collazo le sirve la primera pelota mala ya a Adiel Dávila, que es el abridor y defensor de la segunda base de los peces. Ya está listo Collazo, viene con el lanzamiento, está pegando roletazo, que le pega ya al lanzador, la bola se desvía, y va a estar llegando a la inicial Adiel Dávila, con imparable Farmacia San Blanco, abren bien los peces voladores. Sí, le pegó, le pegó una roleta dura por el lanzador, le pegó en la pierna izquierda, no, en la derecha, y fue fuerte, la bola fue hasta el área de FAO. Ahí está la trainer del equipo de Cuamo, parece que Raymond Collazo está ready, está listo para seguir el partido. Agresivos los peces, apenas el segundo lanzamiento de Collazo, ya tienen corredor en circulación, que lo deja Adiel Dávila, cuando Emanuel Marrero es quien viene a la ofensiva ahora, defiende el campo corto por los peces, hay corredor en primera, Fanático ha dado comienzo, este choque aquí en el Caratini, usted todavía está a tiempo de llegar, está preciosa la tarde aquí, para jugar béisbol, y ya está listo nuevamente el zurdo Raymond Collazo, se prepara, viene con el lanzamiento, strike cantado el primero, lo rígite fuera del home plate, para Emanuel Marrero. Que batea 333, es el mejor bateador del equipo de Salinas, 9 en 27. El cuadro interior por los maratonistas, Iván de Jesús está en la esquina caliente, Yomar San Inocencio en el campo corto, Naldito Avilés está en la segunda base, y Melvin Reyes está en la inicial, ya está listo nuevamente el zurdo Raymond Collazo, se vira para primera, inconsecuente llega quietecito, allá Adiel Dávila. Tiene un viraje, lo que decimos, el primer viraje es cómodo, vamos a ver si, si tira el segundo, que es un poquito más apretado para él. Listo nuevamente el zurdo Collazo, ahí viene con el lanzamiento, quitándole velocidad, strike tirándole el segundo, cae en el hoyo, ahora Emanuel Marrero. Un picho en cambio, bien trabajado, del zurdo Raymond Collazo. En el círculo de espera, Master Motor, por los peces voladores de Salinas, se encuentra Pedro Nazario, cuando Emanuel Marrero está en el hoyo, encontró de cero bolas y dos, strike, ya está listo, nuevamente el zurdo Collazo, viene con el lanzamiento, está pegando lineazo, que está pasando de imparable, entre el campo corto y la tercera base, la levanta, allá el bosque del izquierdo, la Víctor Rivera, devuelve al cuadro, y en primera con hit, Gasolina Gecomaj, está Emanuel Marrero, acentúa la amenaza a los peces. Un batazo con fuerza, y Raymond Collazo no se pudo defender, dos strikes sin bola, y le sirvió por el mismo medio del plato, le conectó muy bien, Emanuel Marrero. Ahora hay dos corredores en circulación, cuando viene a la ofensiva, el defensor del bosque de la derecha de los peces, Pedro Nazario, que es otro bateador peligroso, uno de muchos que tienen estos peces, en la alineación con dos corredores en circulación, no haya retirado, ahí saca el pie, Raymond Collazo. A pesar de que batea a 182, seis en 33 turnos, sabemos que es un excelente bateador este muchacho, un joven veterano. Allá se va a conferenciar el Luis Noel Díaz con Raymond Collazo, está pidiendo cambio de bola, allá, lo que los peces Kelvin, amenazando rapidito aquí en esta primera entrada. Vamos a ver cómo la juega su dirigente, Iván de Jesús jugando bien, bien cargado, allá en tercera base. En los bosques por los maratonistas, está Víctor Rivera en el izquierdo, William Rivera en el central, y Ángel Vélez en el derecho, en la receptoría, está Luis Noel Díaz. Listo nuevamente, Collazo viene con el lanzamiento, alta, y afuera la primera, una bola sin extraño, en Pedro Nazario. El cuadro del medio, el cuadro interior, tanto Saino Ciencio, y José Avilés jugando para doble matanza. Buscando la doble matanza a los maratonistas, cortarle parcialmente las oportunidades aquí a los peces en esta entrada, ya que tienen dos corredores en circulación, y ya está listo Collazo nuevamente, viene con el lanzamiento afuera. La segunda pelota, malas dos, y nada ahora para Pedro Nazario. Algo oído, Heimon Collazo en esos dos lanzamientos, bien fuera de la zona de extraño. En el círculo de espera por el equipo de los peces, el potrero Los Llanos, se encuentra el peligroso también Francisco Tirado, aquí en esta primera entrada, el juego en cero, ha dado comienzo aquí, viene con el lanzamiento, Collazo tirándole el primero, dos y uno el conteo, ahora en Pedro Nazario. Vino a pescar Pedro Nazario, sin saber que Collazo tiró un cambio de velocidad. En dos y uno el conteo, en segunda corre a Diel Dávila, en la inicial Emanuel Marrero por los peces, no haya retirado, ya está listo nuevamente Collazo, se van los corredores, viene con el lanzamiento, pega un lineazo, allá a las manos de Melvin Reyes, él la atrapa, pisa la primera almohadilla, va con el disparo a segunda, y que Elvin Héctor se completa la triple jugada. Se han pegado primero, segundo y tercero de forma sensacional aquí en el Karatini. ¡Ay, mijo! ¡Una farmacia rápida de verdad! ¡Ven, dale, pa' acá! Compra y sal en un dos por tres, en farmacia rápida, la farmacia que es que... Pídele a tu médico que nos envíe tu receta, sea por internet o fax, y cuando llegues, la tendrás lista, para que no tengas espera. En farmacia rápida, tu tiempo es importante. Compra y sal en un dos por tres, en farmacia rápida, la farmacia que es que... Y salir rapidito, sí. Se va la parte alta de la primera entrada, con dos hits, cero carreras, cero dejado en base, en la pizarra, Master Motor, el juego en cero. En nuestra oficina, brindamos asesoría, hacemos toda clase de escrituras, sobre poderes, testamentos, herencias, contratos, divorcios, hogar seguro, emancipación, instancia, cancelación de pagaré hipotecario, notaría de todo tipo de documentos, arrendamientos, gastos criminales, importación de armas, de lunes a sábado, de nueve de la mañana, cuatro de la tarde, calle Florencio Santiago, número cincuenta y cuatro, detrás de Taco Maker en Cuamo, oficina Licenciado Eynar Ramos, ciento ocho siete dos treinta y siete, sesenta y tres noventa y tres, o el nueve tres cuatro, once sesenta y seis. Tu próximo destino de vacaciones, debe ser para recordarlo toda la vida, si puedes soñarlo, podemos llevarte al destino que sueñas, somos Cuamo Linea Tours, con las mejores ofertas, Cuamo Linea Tours, lo hace para ti, ciento ocho siete ocho dos cinco, veintidós seis cinco, o el ciento ocho siete ocho cero tres, ochenta y uno treinta y uno, búscanos a través de www.coamo.lineatours.com, viajamos contigo el mundo, Cuamo Linea Tours, si puedes soñarlo, podemos llevarte. Farmacia Asamblea informa que batea William Rivera, José Avilés y Iván de Jesús, ante los envíos del derecho Luis Icon Burgos. Listo el derecho Luis Icon Burgos, ahí viene con el lanzamiento cantado, el primero lorita fuera del home plate, para William Rivera, el abridor de los maratonistas. Y una tremenda jugada, la entrada pasada, ¿verdad? Triple play, que frescante. Sí señor, listo nuevamente, Burgos viene con el lanzamiento para que vea, está pegando lineazo, allá por todo el bosque de la izquierda, pero cerquitita de la raya, el batazo en territorio, Fajo Víctor Pollo. Víctor Pollo, fresco, sabroso y saludable, como le encanta Ramón, allá mi pana, en la plena, en Salinas. Eso es lo que tiene que estar trabajando, la ofensiva de Cuomo, atacar rápido, a Icon Burgos, esos picheos, ya que Icon tira mucho strike. Con todo el cero bola y dos strike, está el derecho abridor, defensor del bosque central, William Rivera, frente a los lanzamientos de Icon Burgos, que ya se prepara, viene con el lanzamiento afuera, la primera pelota mala, una bola, dos strike en William Rivera. William Rivera, que batea para 225. Listo nuevamente, Icon Burgos, viene con el lanzamiento, y está sacando batazo de Fajo, Víctor Pollo. Oiga, recuerde que estamos en Cuomo Santa, Isabel Guayama, en Caguas, en el Coto, en la hora de Ponce, en Villa del Carmen, en Ponce, en Yauco, y en Kissimmee, Florida, con el mismito sabor. En los bosques por los peces, está Héctor, el ruso mercado en el izquierdo, Kevin Vargas está en el central, Pedro Nazario está en el derecho. Listo nuevamente, Icon Burgos, viene con el lanzamiento afuera, la segunda pelota mala, se nivela el conteo ahora en 2 y 2, en William Rivera. William Rivera que tiene 9 en 40, en esta temporada. El cuadro interior de los peces, Eric Santiago en tercera base, Emanuel Marrero en el campo corto, Adiel Dávila en segunda, y Francisco Tirado en primera. Ya está listo nuevamente, Icon Burgos, viene con el lanzamiento, y le pegó un pelotazo a William Rivera, ya va montadito en un vehículo, de Master Motor, abre bien los de casa. Un picheo rompiente, que se le quedó, se le quedó a Icon Burgos, le pegó ahí al William Rivera, y abren bien, ¿verdad? Con buenas piernas. Este muchacho corre muy bien, y José Naldito Avilés, a la caja de bateo. Naldito Avilés viene a la ofensiva, ahora con oportunidad de producir aquí, temprano en el juego, ya que los maratonistas amenazan aquí, con corredor en la inicial, como lo es William Rivera. Estamos en la parte baja, de la primera entrada del juego, en cero entre peces, y maratonistas. Están listos, Icon Burgos viene con el lanzamiento, pegada. La primera pelota mala para Naldito Avilés. Que batea 273, nueve en 33. Listo nuevamente, Icon Burgos con mucha calma, ya en la lomita selva, el corredor que despega, en primera, que lo es William Rivera, y se vira, y tiene que irse por el suelo, quieto allá, William Rivera. Icon sabe la importancia, de mantener a Rivera, cerca de la primera base. Hay que mantenerlo, es rapidísimo allá, William Rivera. Ya está listo nuevamente, el derecho, Luis Icon Burgos, acepta la señal, viene con el lanzamiento, bajita la segunda, para Naldito Avilés, dos y nada, el conteo. Un conteo a favor del bateador, bueno para hacer jugada, vamos a ver cómo la trabajan. En dos y nada, fanáticos, está Naldito Avilés, aquí, en esta parte baja, de la primera entrada, ya está listo nuevamente, Icon Burgos, viene con el lanzamiento, se quedó bajita, la tercera, lo está perdiendo, a Naldito Avilés, tres y nada, en su cuenta. Sí, se fue totalmente, lejos de la zona Icon, tiene al segundo bate, Avilés, en tres y cero. Y usted todavía, está a tiempo de llegar, al Caratini, viene con el lanzamiento, Icon Burgos, bola la cuarta, va rumbo a la inicial, Naldito Avilés, montado en un vehículo, de Master Motor, acentúa la amenaza, los de casa. Bien importante, ese volazo, y esa base por bola, porque ahora vienen, los cañones grandes, de este equipo, lo que están produciendo, esta temporada, Iván de Jesús, que está bateando, para 299, en 31. Iván de Jesús, defensor, de la tercera base, de los maratonistas, viene, a consumir su turno, con corredores, en segunda, que lo es William Rivera, y en primera, Analdito Avilés, no haya retirado, aquí en esta primera entrada, ante los envíos, de Luis Icon Burgos, que viene con el lanzamiento, hace el intento, de toque, se retira, y strike cantado, ahí el primero, para Iván de Jesús. Iván hizo amague, de toque de bola, vio la tercera base, y Santiago, atrás, y buscó, trabajarlo, pero sacó el bate. Listo, nuevamente, el derecho, Luis Icon Burgos, acepta la señal, de Joseph de la Torre, viene con el lanzamiento, alta y afuera, la primera, se nivela el conteo ahora, en una bola y un strike, en Iván de Jesús. Bien paciente, el bateador, que está, ahí en la caja, que lo es Iván de Jesús, no se va mucho, con picheo malo, buen bateador. Listo, nuevamente, Luis Icon Burgos, observa a William Rivera, que despega en segunda, viene con el lanzamiento, está pegando, roletazo, por tercera base, ya la levanta, Eric Santiago, pasa, a segunda, Diel Dávila, la bola primera, y, se completa, la doble matanza, de en cinco, al cuatro, al tres, primero y segundo, dado de la entrada. Donde mejor se come, David, traeme un man posteado, con churrasco, por favor, te esperamos aquí, en Santa Isabel, 78 pueblos, y una sola bandera, y siempre con música, en vivo, en carnaval, contigo a carnaval. Melvin Reyes, quien viene a la ofensiva, ahora, por los maratonistas de Cuamo, ante los envíos de Luis Icon Burgos, que ahí le, le sirve la primera pelota, mala pegada, para Melvin Reyes. Melvin Reyes, batea para 361, 13 en 36, y Icon Burgos, tiene la primera base vacía, vamos a ver, cómo trabaja, ante la ofensiva, del mejor bateador de Cuamo, Melvin Reyes. Ahí está saliendo, el dirigente, Irving González, a conferenciar, con el oficial principal, que lo es Axel Kille, mientras conferencian, fanáticos, escuchemos. Oye, queremos agradecerle, también a HQJ, Plumbing, Supplies, en Plaza Oasis, los reportos, en Plumería, con la novena maratonista. Sellado de techo, FGC Ruffin, con estimados gratis, hasta 10 años de garantía, obtenga más información, marcando el 787-595-3771, con nosotros, a la segura siempre. No culmina la conferencia, ya entre el dirigente, Irving González, y el oficial Axel Kille, y se va a reanudar la acción, y ya está listo nuevamente, Icon Burgos, viene con el lanzamiento, para Melvin, y está sacando batazo de fao, Víctor Pollo. Víctor Pollo, la combinación perfecta, el rico pollito, las costillitas, como le encantan también, a toda esa buena gente, que está en sintonía, a través de Radio Coamo, K-1250 AM. El público se ha dado cita aquí, Kelvin, y esto, Y están a tiempo, todavía están a tiempo de llegar, uno que nos tiene acostumbrado aquí, llegar después de la segunda entrada, aquí en el Caratini, usted todavía, si está cerquita, dése la vueltita, por aquí, por el Caratini, el ambiente está de fiesta aquí, en este choque, listo, Icon Burgos para Melvin, viene con el lanzamiento, está pegando batazo corto allá, hacia el bosque, de la izquierda, varios pasos hacia el frente, Héctor, el ruso mercado, se queda con la pelota, Fanáticos, para el tercer lado de la entrada, ay mijo, una farmacia rápida, de verdad, ven dale pa' acá, compra y sal, en un dos por tres, en farmacia rápida, la farmacia que, que, pídele a tu médico, que nos envíe tu receta, sea por internet, o fax, y cuando llegues, la tendrás lista, para que no tengas espera, en farmacia rápida, tu tiempo, es importante, se va a la parte baja, de la primera entrada, con, cero hit, cero carrera, cero error, uno dejado, en base, la pizarra, Master Motor, el juego, en cero, lo fresco es fresco, colmado a la finca, la fundita de la finca, con la frescura, y la mejor calidad, que bien se come, variado, criollo y sabroso, todos los días, en frutas, vegetales, almuerzos, frituras, precios y servicios, nos hemos distinguido, 825-8800, este y todos los lunes, el rico San Concho, desayuno bufe todos los días, y pregunte por el sabroso gazpacho, frente a la entrada, de las aguas termales, colmado a la finca, la fundita de la finca, pide que hay, farmacia asamblado, les presenta, que la caja de bateo, Francisco Tirado, Joseph de la Torre, y Kevin Vargas, ante los envíos, del zurdo, Raymond Collazo, Francisco Tirado, es quien viene a la ofensiva, ahora batía la zurda, ante el también zurdo, Raymond Collazo, abriendo esta segunda entrada, ambos equipos recibieron cero, en sus primeras oportunidades, comenzaron bien ambos, Kervin, colocando corredores, dos corredores en circulación, pero, pudieron salir, la defensa en ambas ocasiones, y ahí le sirve la primera pelota mala, a Francisco Tirado, el zurdo, Raymond Collazo, ya está listo, nuevamente viene con el lanzamiento, cantado, el primero, una bola y un strike, en Francisco Tirado, que batea para 313, 10 en 35, listo, nuevamente, ya Raymond Collazo, acepta la señal de Luis Noel Díaz, viene con el lanzamiento, para tirado, quitándole velocidad, strike, tirándole el segundo, una bola y dos strike, en el peligroso, Francisco Tirado, bonito lanzamiento, en cambio, del zurdo, Raymond Collazo, listo, nuevamente Collazo, en la lomita CRH, viene con el lanzamiento, afuera, la segunda, 2 y 2, el conteo nivelado, para Francisco Tirado, curioso, porque Francisco, era un bateador, de ambos lados del plato, se quedó hace varios años, bateando solamente, a la zurda, ya está listo, nuevamente, el zurdo, Raymond Collazo, viene con el lanzamiento, en curva, strike, cantado, el tercero, se poncha, Francisco Tirado, para el primero, de la entrada, el municipio autónomo, de Coamo, y el honorable, Juan Carlos Tato García Padilla, nuestro alcalde, saludan y felicitan, a la novena maratonista, en el béisbol, AA, adelante, y mucho éxito, viene a la ofensiva, ahora, por los peces, voladores de Salinas, su receptor, y quinto, en el orden, al bate, Joseph de la Torre, que batea a la derecha, para el lanzamiento, de Collazo, Kelvin, para retirarla, ha tirado, si, fueron, fueron, con un cambio, y, y lo ponchó, con un slider, ahora, le sirve, la primera pelota mala, ya, Joseph de la Torre, y hasta listo, nuevamente, el zurdo, Raymond Collazo, hace estar a señal, de su receptor, Luis Noel Díaz, viene con el lanzamiento, afuera, la segunda pelota mala, dos, y nada, del conteo, en Joseph de la Torre, que batea para 273, seis, en 22, una información, que te trae el potrero, los llanos, ya está listo, nuevamente, Collazo, viene con el lanzamiento, está pegando, roletazo, ahí a la tercera base, la levanta, Iván de Jesús, va con el rifle, en la inicial, y por la 53, de Iván de Jesús, a Melvin Reyes, Joseph de la Torre, es el segundo, de la entrada, estés en casa, en casa o fuera de ella, da igual donde estés, con CRH virtual, puedes revisar tus balances, transferir dinero, depositar cheques, realizar pagos, y mucho más, hazte socio de nuestra cooperativa hoy, y comienza a disfrutar, de los beneficios, que te ofrece, CRH virtual, a cualquier hora, y donde quiera que estés, para más información, entra a, crh.coop, o llámanos al, 787-825-1350, CRH Coop, a donde vayas, vamos contigo. Kevin Vargas, es quien viene a la ofensiva, ahora por los peces, voladores de salón, ya tiene un strike, en su cuenta, ante los envíos del sur, los Raymond Collazo, que ya está listo, nuevamente en la lomita, viene con el lanzamiento, para Vargas, quitándole velocidad, strike, tirándole el segundo, para Kevin Vargas. Bonito lanzamiento, en cambio, de Raymond Collazo, hacia el derecho, Kevin Vargas, que batea, para 304-7, en 23. Está en el hoyo Vargas, aquí, frente a los envíos de Collazo, ya está listo, nuevamente, viene con el lanzamiento, y está sacando, batazo de FAO, Víctor Pollo. Bien fresco, sabroso, saludable, como le encanta, Luz Torres, compadre allá en las flores, que está en sintonía, oiga, una fiel oyente también, de esta transmisión, lo felicita, a nuestros compañeros, y de buena forma, a la novena maratonista. Saludo allá, a toda la fanaticada, que está en sintonía, ya está listo, Collazo viene con el lanzamiento, para Kevin Vargas, y nuevamente, saca, batazo de FAO, Víctor Pollo. A pesar de que tiene, está, ajiba en conteo, ¿verdad? El lanzador, Jaime Collazo, está siendo muy franco, en 0 y 2, con los bateadores, de Salinas. Kevin Vargas, es quien está a la ofensiva, en contra de 0 bolas, sin extra, y ahí viene con el lanzamiento, está pegando, roletazo al campo corto, la levanta, Yomar San Inocencio, va con el disparo a la inicial, y por la 63, de Yomar San Inocencio, a Melvin Reyes, Kevin Vargas, es el tercero retirado. Ay mijo, una farmacia rápida, de verdad. Ven dale pa' acá. Compra y sal, en un dos por tres, en farmacia rápida, la farmacia que es, que es. Pídele a tu médico, que nos envíe tu receta, sea por internet, o fax, y cuando llegues, la tendrás lista, para que no tengas espera, en farmacia rápida, tu tiempo, es importante. Se va a la parte alta, de la segunda entrada, con cero carreras, cero hit, cero error, cero dejado, en base, continúa, la pizarra, Master Motor, en cero. Progreso Baby Center, con la nutrición para su bebé, vitaminas desde la A hasta la Z, haz de tu bebé, un bebé progreso, productos Nutri Plus, jugos B100, leche Milky, y la mayor variedad, en productos autorizados, por el Plan Week, la fórmula que no tengamos, la conseguimos de inmediato, Progreso Baby Center, de lunes a viernes, de 7 de la mañana, a 6 de la tarde, los sábados, de 8 de la mañana, a 4 de la tarde, nos cerramos al mediodía, Progreso Baby Center, José Quinto, número 74, en Coamo, más amplio, más cómodo, y con la mayor variedad, 8-0-3-46-87, haz de tu bebé, un bebé progreso. San Antonio Lico Stoal, comenta que viene a la caja de bateo, Miguel Velasque, Ángel Vélez, y Víctor Rivera, ante los envíos del derecho, Luis Burgos. Se va a jugar la parte baja, de la segunda entrada, Miguel Velasque, que es quien está al ofensivo, y recibe el primer strike, ante los envíos de Luis Icumurgo. Que ya está listo nuevamente, la lomita, Home Power Song Energy, viene con el lanzamiento Icum, está pegando roletazo allá, por todo el medio del diamante, en gran jugada, allá la levanta, Diel Dávila, va con el disparo, pero imposible, retirarla ya, Miguel Velasque, debe haber infelicido en la jugada. Fue tremenda jugada, de la segunda base, al Diel Dávila, pero Miguel corrió muy bien, de verdad que, no creo que le quede, mucha más, mucha más velocidad, verdad, lo que queda de, de juego, pero cogió muy bien, Josio Esegit, y está en primera, Miguel Velasque. Un batazo que, por todo el medio del diamante, cubrió mucho terreno, allá Diel Dávila, Kelvin, pero no pudo retirar a Miguel, lo que los maratonistas, ahora amenazan aquí, nuevamente, en la segunda entrada, cuando Ángel Velas, está a la ofensiva, ya está listo, y Cumburgo, viene con el lanzamiento, y está sacando, guatazo de faos, Víctor Pollo. Víctor Pollo, ya estamos también, dando un tremendo servicio, en Yauco, y en Kissimmee, Florida, fresco, sabroso, saludable, desde lo que llegue a su mesa, Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Ángel Vélez, que batea para 375, tres en ocho. Batea a la derecha, aquí ante los envíos, del también derecho, Luis Icumburgo, que ya se prepara, viene con el lanzamiento, afuera. La primera pelota, malas en nivel, el conté, una bola y un strike, en Ángel Vélez. Y ha sido refrescante, la llegada de Ángel Vélez, ha trabajado muy bien, en el bosque de la derecha, y el bosque de la izquierda. En uno y uno, el conteo, está Ángel Vélez en primera, está corriendo Miguel Velázquez, por los maratonistas. Listo, Icumburgo, viene con el lanzamiento, pegada, la segunda, dos y uno, el conteo, ahora en Ángel Vélez. Y este muchacho tiene fuerza, y ahora el viento está completo, para el défil. En el círculo de espera, carnaval, restaurante, por los maratonistas, se encuentra Víctor Rivera, aquí en esta parte baja, de la segunda entrada. Listo, Icumburgo, viene con el lanzamiento, pegada, la tercera pelota, malas, tres y uno, el conteo, ahora, en el defensor del bosque, de la derecha, Ángel Vélez. Y sabemos lo guapo, que es Icumburgo, en la lomita, tirando pegado, pero bien pegado, ¿verdad? No le importa, que el viento esté hacia allá, y un batedor de fuerza. Listo, nuevamente, Luis Icumburgo, ahí viene, con el lanzamiento, para Vélez, cantado, el segundo, se va al máximo, ahora el conteo, en tres bolas y dos extraños. No le gustan los árbitros, de las gradas, ese lanzamiento, que cantó, Alex Quiles. La corearon, allá en la esquinita, los muchachos, que ya, que sigue, sigue llegando, público aquí, al caratín, y en tres y dos, el conteo, ahí viene con el lanzamiento, se va el correo para la segunda, saca roletazo allá, que la levanta, el segunda, va a ser el mismo, pisa, la segunda almohadilla, fuerza, Miguel Velázquez, va con el disparo, a la inicial, y no puede retenerla, Francisco tirado, Miguel Velázquez, que es el primer lado de la entrada. Selectos Coamo, más cerca, más cómodo, mejor variedad, más especiales, agarra tu carrito, y llénalo completito, de lunes a sábado, de seis de la mañana, a diez de la noche, y los domingos, de nueve de la mañana, a siete de la noche, somos Selectos Coamo, nuestros precios, nadie los tiene, Selectos Coamo. Una bonita jugada, que hizo Adiel Dávila, en segunda, pero no pudo completar. Tres y dos, el conteo, y viene con el lanzamiento, se va el corredor para la segunda, saca roletazo allá, en segunda, Víctor Rivera, está pegando batazo profundo, allá, al bosque de la derecha, se había ido en corrido, allá Ángel Vélez, la captura, Pedro Nazario, viene con el disparo, pero regresa a tiempo, allá Ángel Vélez, pero Víctor Rivera, fanáticos, es el segundo lado de la entrada. Ven a saborear, en un lugar acogedor, con la mejor vista del pueblo de Coamo, placeres del mirador, jueves y viernes, desde las tres de la tarde, sábado a partir, de las once de la mañana, domingo desde las nueve de la mañana, con un rico y espectacular brunch, siete ocho siete dos trece, noventa y cuatro cincuenta y cuatro, o el cinco cinco, uno ochenta y seis, escríbenos por WhatsApp, búscanos en Facebook, y ven a saborear, el placer, a placeres del mirador, en Coamo, donde lo criollo, es gourmet. Hubo un batazo, una jugada montada, del equipo de Coamo, en hit and run, eh, Víctor Rivera, eh, no pudo darle a la bola, ¿verdad? Así, hacia de roleta, salió, hacia el right field, y hay una alegación, porque, Ángel Vélez llegó a segunda, pero no hizo ningún intento, ¿verdad? de seguir para la tercera, sino que vio el batazo de Fly, y viró hacia primera. Y ahí había salido en corrido, Ángel Vélez, fue un batazo profundo, pero, hubo mucho terreno allá, Nazario, San Inocencio, quien está a la ofensiva, ahora por los maratonistas, recibe la primera pelota, Marta. Batea 300, Yomar, 9 en 30, en esta temporada. Encontro de una bola sin estrella, está el derecho, Yomar San Inocencio, ahí se vira para primera, y con Burgo, inconsecuente, tiene que regresar, rapidito allá, Ángel Vélez. Ángel Vélez, tiene, tiene piernas, eso fue lo que estábamos hablando, con él, en la entrevista, coge muy bien el muchacho, para ver, para ser un hombre corpulento, ¿verdad?, de fuerza. Listo, allá, ahí con Burgo, viene con el lanzamiento, para Diomar San Inocencio, está pegando lineazo, allá queda un salto, en gran jugada, Diel Dávila, se queda con la pelota, Fanáticos, para el tercer lado de la entrada. Ay, mijo, una farmacia rápida, de verdad. Ven, dale para acá. Compra y sal, en un dos por tres, en farmacia rápida, la farmacia que es, que es. Pídela, tu médico, que nos envíe tu receta, sea por internet, o fax, y cuando llegues, la tendrás lista, para que no tengas espera, en farmacia rápida, tu tiempo, es importante. Un salto, en un dos por tres, en farmacia rápida, la farmacia que es, para ser un hombre corpulento, ¿verdad?, de fuerza. Listo, allá, ahí con Burgo, viene con el lanzamiento, para Diomar San Inocencio, está pegando lineazo. Dejado en base, cero error, continúa, la pizarra, Master Motor, el juego en cero. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de treinta años, dando servicio, fresco, sabroso, y saludable, como mi pollo, no hay ninguno en Puerto Rico, lo acompañan sabroso, arroz con gandules, patatas, yuca, y amarillitos, 20 pruebas de mi pollo, que de los casados, no hay ninguno, como el mío, el número, sabor y calidad. Carnaval Restaurant, presenta a, Ángel Rosa, Eric Santiago, y Héctor Mercado, ante los envíos, del zurdo, Raymond Collazo. Ángel, el gallo Rosa, quien está al ofensivo, ahora, aquí en esta parte alta, de la tercera, entrada del juego, en cero, fanáticos, entre maratonistas, y peces voladores, la tarde, como bien dijimos, está preciosa, aquí en el caratini, usted todavía está a tiempo, de llegar, ya está listo el zurdo, Raymond Collazo, viene con el lanzamiento, se queda un poco pegada, la primera pelota mala, para el gallo Rosa. Ángel, el gallo Rosa, batea para 100, 2 en 20, y no, no es, no es costumbre, que esté tan bajito, ese promedio, buen bateador. Listo, Raymond Collazo, para el gallo Rosa, y está pegando, roletazo, que está en territorio, Fao, Víctor Pollo, Víctor Pollo, el maestro del pollo, ya llegó a la mesa, y estamos a su quita, disfrutando del mismo. En una bola y un strike, el conteo, en el corpulento, Ángel, el gallo Rosa, que batea a la derecha, aquí ante el sur, lo Raymond Collazo, que ya acepta la señal, de Luis Noel Díaz, viene con el lanzamiento, strike cantado, el segundo, para el gallo Rosa. Excelente lanzamiento, en el slider, en la misma esquinita, de afuera, para derecho. En una bola y dos strike, el conteo en gallo Rosa, ya está listo nuevamente, Collazo, viene con el lanzamiento, se queda alta, la segunda se nivela, el conteo ahora, en dos bolas, y dos strike. Ahora intentó, con una resta fuerte, en la esquina de afuera, pero se le quedó alta. Nivelado el conteo, aquí estamos en la parte, en la parte alta, de la tercera entrada, los peces, a la ofensiva, con el gallo Rosa, ya está listo, Collazo, viene con el lanzamiento, para el gallo, está pegando batazo, allá entre el bosque, de la derecha, y el bosque central, corriendo mucho, William Rivera, no puede, retener la pelota, está picando, va a llegar hasta segunda, Ángel, gallo Rosa, con lo que debe ser, un doble, Carnaval, restaurant aquí, abriendo esta tercera entrada, amenazan los peces. Si, fue un batazo de fuerza, entre el central, y el derecho, cogió muy bien, entendemos que, que William Rivera, le llegó a la bola, pero pues, no tuvo suerte, en retenerla, y está en segunda base, mediante doblete, Ángel, gallo Rosa, amenazan los peces, cogió mucho, cogió mucho, para llegarle a esa bola, a William Rivera, por todo el gap, es el gallo Rosa, ya está listo, Collazo, viene con el lanzamiento, para el gallo, está pegando batazo, allá entre el bosque, de la derecha, y el bosque central, corriendo mucho, William Rivera, no puede, retener la pelota, está picando, va a llegar hasta segunda, Ángel, gallo Rosa, con lo que debe ser, es quien está la ofensiva, es el defensor, de la tercera base, de esa línea, batea para 164, en 25, que llegó esta sesión, un cambio, con los toritos de calle, llegó a los potros, y luego, pasa, llega a los, a los peces, y ahí viene con el lanzamiento, Collazo, se le escapa la pelota, Luis Noel Díaz, y va a adelantar, hasta tercera, allá, Ángel, el gallo Rosa, es más seria ahora, la amenaza de los peces, un picheo en curva, que Luis Noel, no pudo, retener, se le fue, la bola hacia atrás, y el gallo Rosa, pudo adelantar, amenaza, amenaza seria, ahora, de los peces voladores, a 90 pies del plato, la posible, primera carrera, del encuentro, en las piernas, de Ángel, el gallo Rosa, cuando no haya retirado, y Eric Santiago, está a la ofensiva, encontró de una bola, sin strike, listo, el zurdo, Raymond Collazo, viene con el lanzamiento, para Santiago, strike cantado, el primero, el orillita, fuera del home play, el cuadro jugando, a tres cuartos, lo que es el área, izquierda, tercera, Irciore, segunda y primera, jugando por home, listo, nuevamente el zurdo, Raymond Collazo, viene con el lanzamiento, se queda alta, la segunda, dos y uno, el conteo ahora, para Eric Santiago, Eric llegó a Santisabel, desde Calle, y luego pasó a Salinas, luego, de Utuado, llega a las filas, de los peces, listo, Collazo, viene con el lanzamiento, tirándole, strike, el segundo, allá se nivela el conteo, ahora en dos bolas, y dos strikes, un lanzamiento en cambio, que hasta el momento, ha sido su mejor picheo, en dos y dos, el conteo, aquí en el defensor, de la tercera base, Eric Santiago, viene con el lanzamiento, allá, Raymond Collazo, está pegando lineazo, allá a las manos, del campo corto, Yomar San Inocencio, que se queda, con la pelota, Fanatico, para el primero del entrado, Farmacia San Blas, tenemos, la tecnología más avanzada, para el despacho, de su receta, no pierdas horas, en lo que puedes resolver, en minutos, usted puede contar, con nosotros, visítenos, estamos en la calle, Bobicapo, esquina Valdorotia, en Coamo, o llámenos, a los teléfonos, 787-825-2228, o el 825-285, recuerda, en caso de dudas, nosotros le resolvemos, Farmacia San Blas, en Coamo. Ahí, el primer lanzamiento, que le sirve, Raymond Collazo, a Héctor, el Ruso Mercado, está pegando lineazo, allá, entre primera y segunda base, la bola está pasando, indiscutible, y viene marcando carrera, desde tercera base, Ángel, el Gallo Rosa, rompen el hielo, los peces, aquí en esta tercera entrada, rápidamente, Stormercado, o una resta, en la esquina de afuera, le dio muy bien pase al Rayfield, y pudo empujar al Gallo Rosa, para la primera carrera, de los peces, y del encuentro, los peces, ahora dominan, una carrera por cero, y continúan amenazando, el 825-2228, o el 825-285, recuerda, en caso de dudas, nosotros le resolvemos, Farmacia San Blas, en Coamo. Ahí el primer lanzamiento, o al base. Listo nuevamente, el sur, los Raymond Collazo, ya acepta la señal, de Luis Noel Díaz, viene con el lanzamiento, se queda afuera, la primera pelota mala, se nivela el conteo, ahora en 1 y 1, en Abriel Dávila. Que tiene, de, tiene de 1-0, en el partido, no tiene gico en estado, en el partido. El abridor, y defensor, de la segunda base, de los peces, es quien está a la ofensiva, en el conteo, de una bola y un strike, ante los envíos, de Raymond Collazo, que ya, acepta la señal, Luis Noel Díaz, viene con el lanzamiento, está pegando batazo, allá por la banda de la izquierda, va a estar picando, de imparable, allá a Abriel Dávila, se mueve hasta segunda, Héctor, el Ruso Mercado, y en primera, con su segundo imparable, de la tarde, Master Motor, está Abriel Dávila. Que le conectó muy bien, una gesta, y la tiró, hacia el left field, amenazado nuevamente, los peces, con hombre en segunda, y en primera, solamente un out. y viene a la ofensiva, ahora, Emanuel Marrero, defensor, del campo corto, aquí, con corredor, en segunda, que lo es Héctor, el Ruso Mercado, y en la inicial, está Abriel Dávila, el juego fanático, una carrera por cero, están dominando, los peces voladores, de esa línea. buen contacto, de este muchacho, Adriel Dávila, usa muy bien, el parque. Ya, pide tiempo, el receptor, Luis Noel Díaz, y ya se va a reanudar, la acción aquí, en el Caratini, listo, el zurdo, Raymond Collazo, acepta la señal, de Luis Noel Díaz, observa los corredores, viene con el lanzamiento, y es alta, la primera pelota mala, una bola sin strike, en Emanuel Marrero. Que tiene de 1 a 1, en el partido. En segunda, repetimos, está corriendo, el Ruso Mercado, y en la inicial, Abriel Dávila, los peces, dominan una carrera por cero, listo, Collazo, ahí viene con el lanzamiento, se queda un poquito alta, la segunda, dos y nada, el conteo ahora, en Emanuel Marrero. Es su mejor picheo, se quedó altito, dice, verdad, lo canta Alex Quiles, pero ha estado, ha estado ahí en la zona, siempre ese picheo. Listo allá, en la lomita del municipio, autónomo de Cuamo, el zurdo Raymond Collazo, ya se prepara, viene con el lanzamiento, para Marrero, se queda alta, la tercera, pero Tamara lo está perdiendo, Kelvin 3, y nada, el conteo en Emanuel Marrero. Los picheos no es que estén bien lejos, pero, no, el árbitro, pues dice que no, verdad, está en la zona, pero no para cantar el strike. En 3 y 0, el conteo en Emanuel Marrero, ya está listo, el zurdo Raymond Collazo, viene con el lanzamiento, cantado, el primero, la orillita fuera del home play, 3 y 1, el conteo ahora, en Emanuel Marrero. Usted le dice, a ese el automático. Hay que tirarlo. A Kelvin, jeje. Lo que listo, Collazo allá, en la lomita, CRH, acepta la señal, viene con el lanzamiento, cantado, el segundo, derechito, este sí, el segundo strike, para Emanuel Marrero, se va al máximo, el conteo ahora. Vamos a verlo, aunque hay un solo bajo, si los corredores están en movimiento, ya que tienen piernas frescas, y un buen bateor de contacto, en Emanuel Marrero, en el plato. En el círculo de espera, gasolina, eco, más por los peces, se encuentra Pedro Nazario, si le dan la oportunidad, aquí en esta tercera entrada, listo, Collazo, viene con el lanzamiento, se queda afuera la cuarta, va a hacer por bola, va a rumbo a la inicial, trepadito en un vehículo de Master Motor, Emanuel Marrero, se acentúa la amenaza de los peces. Hay bases llenas ahora, para Pedro Nazario, que tiene, que tiene línea, primera base, que fue, ¿verdad? El triple play, que pudimos hacer, en esa primera entrada, refrescante, entra el pitching coach, de los maratonistas, Héctor. Ya abrieron las puertas, y están en carrera, la carrera, que comienza, cuando el árbitro canta, Playball. Nosotros, en el Potrero, los llanos, cuna de campeones, del hipismo puertorriqueño, respaldamos, a los maratonistas, de Cuamo, del Béisbol AA. La meta, es el triunfo, y estamos convencidos, que lo alcanzarán, los maratonistas, del Béisbol AA, y el Potrero, los llanos, en el Barrio Los Llanos, son, orgullo, de todos los cuameños. Ya se retira, el pitching coach, de los maratonistas. Y está, ya presto a iniciar, el partido nuevamente. Va a ser llena, amenazan los peces, con un AO, y Pedro Nazario, a la caja de bateo. Pedro Nazario, quien está al ofensivo, encuentra tres corredores, en circulación, el tercer, el Ruso Mercado, en segunda, a Diel Dávila, y en primera, está Emanuel Marrero. Listo, allá, el zurdo, Raymond Collazo, viene con el lanzamiento, para Pedro Nazario, strike, tirándole el primero, cero bolas y un strike, en su cuenta. Buscó rapidito, Pedro, llevarle esa bola lejos, para así, empujar una carrera. Estaba comprando rápido, como dice Kelvin, allá, al primer lanzamiento, de Raymond Collazo, y ahora está en control, de cero bolas y un strike, cuando Raymond Collazo, ya está listo nuevamente, en la lomita, CRH, viene con el lanzamiento, para Nazario, está sacando batazo de fao, Víctor Pollo. Saludable, la gente está con nosotros, allá en Salinas, vamos a indicarle, el hijo del Pollo Padilla, junto a su señora madre, doña Victoria, Santiago Rodríguez, le deseamos siempre lo mejor, ahí están en la acción, peces voladoras Salinas, visitando nuestros maratonistas, de Coamo. En el hoyo, allá, Pedro Nazario, cero bolas y dos strike, ya está listo nuevamente, Raymond Collazo, viene con el lanzamiento, de piconazo, allá, se le escapa, a Luis Noel Díaz, la bola se va hacia atrás, y desde tercera, va a estar marcando, la segunda carrera del encuentro, en las piernas de Héctor, el Ruso Mercado, dos carreras por cero, dominan los peces. Hay White Pitch, en el lanzamiento, fue un picheo, que picó bien al frente del home, para Pedro Nazario, así que anota, en carrera, Héctor Mercado, la segunda, de los peces voladores. Adelantó hasta tercera, Diel Dávila, y hasta segunda, Emanuel Marrero, en una bola, dos strike, el conteo, en Pedro Nazario, aquí listo nuevamente, el Zurlo Collazo, viene con el lanzamiento, afuera, la segunda pelota mala, se nivela, el conteo, en dos bolas y dos strike, en Pedro Nazario. Un picheo, ese fue el picheo, más lejano, que ha estado del home, notándose un poquito cansado, este muchacho, Raymond Collazo, aquí en la tercera entrada. Listo nuevamente, el Zurlo Raymond Collazo, allá saca el pie, allá, para reservar, regresan los corredores, a sus respectivas almohadillas, Kelvin, que tú harías en esta situación. Bagatilla, listo nuevamente, Nazario, viene con el lanzamiento, está pegando batazo, por tercera base, la levanta, Iván de Jesús, va con el disparo al inicial, y por la 53, de Iván de Jesús, a Melvin Reyes, Pedro Nazario, es el segundo lado de la entrada, mientras tanto, se quedaron quietecitos. La diferencia se deja notar, desde la entrada, restaurant, la gran guitarra, totalmente remodelada, con un variado menú diario, nuestra exquisita comida en la carta, vino, cerveza, tragos a escoger, la calidad, los precios, los servicios, son otra cosa, ordeno o reserva tu mesa, al 787-601-1876, carretera 153, sector La Flores, en Cuamo, restaurant, la gran guitarra, Karen y Julian, brindando lo mejor. Se quedaron quietecitos, los corredores, allá luego de esa jugada, y ahí al primer lanzamiento, que sirve, Raymond Collaza, Francisco Tirado, está pegando lineazo, allá que está pasando de imparable, viene marcando carrera, desde tercera, Tiel Dávila, desde segunda, Emanuel Marero, y ahora fanáticos, el juego, se encuentra cuatro carreras por cero, despegando los peces voladores. Fue rápido, Francisco Tirado, que le había dado Ponche, en el turno anterior, a conectarle, y a empujar carrera, lineazo por el medio, así que anotan, dos más los peces voladores, entra, el dirigente de los maratonistas, Héctor. Lili Liquor Store, por nuestro servicio, nos conocerás, siempre ofreciendo lo mejor, a nuestra clientela, cervezas, licores, refrescos, y mucho más, al de tal, o al por mayor, Lili Liquor Store. se quedaron quietecitos, los corredores, allá, luego de esa jugada, y ahí, el primer lanzamiento, que sirve, Raymond Collaza, Francisco Tirado, está pegando lineazo, allá, que está pasando de imparable, viene marcando carrera, desde tercera, patrocinio. Master Motors, al alcance de tus sueños, aquí sí que estás montado, y tú lo sabes, siete, ocho, siete, cuatro, nueve, nueve, treinta, y nueve, noventa, nueve, Master Motors, dealer número uno en ventas y servicio, con un extenso inventario, en vehículos de las mejores marcas, y unas tremendas ofertas, vive la mejor experiencia, con Master Motors, el único dealer en Puerto Rico, donde puedes obtener tu preaprobación, sin necesidad de indagar tu crédito, o afectar tu puntuación, somos Master Motors, al alcance de tus sueños. Valeria's Bakery, con un montón de servicios, para toda la familia, panadería, repostería, cafetería, pizzería, fried chicken, y mini market, servicio y mucho más servicio, el seis en uno, de Valeria's Bakery, supliendo tu necesidad, con calidad, buenos precios, sabor, y mejor servicio, totalmente remodelado, ya abrió sus puertas al público, Valeria's Bakery, Barrio Peñuelas de Santa Isabel, dando servicio, los siete días de la semana, de cuatro de la mañana, a nueve de la noche, diferencia total, Valeria's Bakery, hay un nuevo lanzador, por los maratonistas de Cuamo, se trata del zurdo, Luis Ortega, Luis Ortega, Jaime Moncoyazo, que sale del partido, tiró, dos y dos tercios, de entrada, de entrada, le conectaron seis hits, cuatro cajeras, envasó a uno, y propinó, un ponche, ok, ok, Luis Ortega, es quien viene ahora, a la lomita, por los maratonistas de Cuamo, tiene la encomienda, de tener el sangrado, aquí en esta, tercera entrada, los peces, han rayado cuatro, aquí, en la misma, dominan cuatro, carreras por cero, y Joseph de la Torre, es quien está a la ofensiva, ahora por los peces, listo, el zurdo, Luis Ortega, viene con el lanzamiento, afuera, la primera pelota mala, una bola sin strike, en Joseph de la Torre, que tiene de uno, cero en el partido, Roleta, a tercera, es la segunda entrada, los peces, han rayado cuatro, repetimos aquí, en esta misma, tercera entrada, y continúan amenazando, cuando Francisco Tirado, corre en la inicial, listo, Ortega, viene con el lanzamiento, pegada, la segunda, dos y nada, el conteo, ahora en Joseph de la Torre, algo lejano del home, al momento, Luis Ortega, ante el bateador, José, Joseph de la Torre, en el círculo de espera, home power, son allí, por los peces, está así, le da la oportunidad, Kevin Vargas, ya está listo, Ortega, viene con el lanzamiento, de pico, la tercera pelota mala, lo está perdiendo, tres y nada, en la cuenta de Joseph de la Torre, sabemos que está algo guay, el muchacho, pero Joseph de la Torre, tiene fuerza, tiene que tener mucho cuidado, con este lanzamiento, no sé si está esperando, vamos a ver, si está comprando o no, en tres y cero, el conteo, listo Ortega, y viene con el lanzamiento, para de la Torre, alta la cuarta, va a dar rumbo, al inicial, montado en un vehículo, de master motor, Joseph de la Torre, se mueve hasta segunda, Francisco tirado, hasta primera, de la Torre, acentúa la amenaza, nuevamente a los peces, y viene a la caja de bateo, Kevin Vargas, que tiene, del 6 al 3, en su primer turno, en la segunda entrada, Kevin Vargas, es quien viene a la ofensiva, ahora, por el equipo de los peces, voladores de Salinas, hace poco, llegó también, a la fila de los peces, donde, donde comenzó, donde comenzó, eso natural de Salinas, allá Kevin Vargas, listo Luis Ortega, y viene con el lanzamiento, para Kevin Vargas, se queda alta, la primera pelota mala, una bola sin strike, en el defensor, del bosque central, de los peces, Kevin Vargas, Kevin Vargas, con experiencia profesional, listo nuevamente, el zurdo Luis Ortega, en la lomita, on power, son energy, viene con el lanzamiento, afuera, la segunda, y nada, el conteo ahora, en Kevin Vargas, en la sexta, bola consecutiva, que tira Luis Ortega, el estado divorciado, del plato, Luis Ortega, cuando vino a relevar, a Raymond Collazo, y ya está listo, nuevamente, la lomita, la doctora Silvia Vélez Algarín, Luis Ortega, viene con el lanzamiento, cantado, el primero, dos y uno, el conteo ahora, en Kevin Vargas, tiene que tener también, mucho cuidado, porque sabemos que Kevin Vargas, es un buen bateador, y tiene fuerza, listo nuevamente, la lomita, el municipio autónomo de Cuamo, el derecho, el zurdo Luis Ortega, viene con el lanzamiento, strike, tirándole el segundo, nivel del conteo, ahora en dos y dos, en Kevin Vargas, sigue llegando gente, aquí, aquí, al juego, mucho público, aquí en el Caratini Estatal, y usted todavía, está a tiempo de llegar, estamos en apenas, el primer tercio, del desafío, listo Ortega, viene con el lanzamiento, para Kevin Vargas, y está sacando, guatazo de FAO, Víctor Pollo, oiga, recuerde que la mejor combinación, la realiza aquí en Cuamo, ahí con el pollito, las costillitas, arroz con gandules, yuca, batata, papa, frita, guineo, longaniza, plátano maduro, codito, maíz, Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, dos bolas y dos extra, y el conteo en Kevin Vargas, hay dos retiradas, aquí en esta tercera entrada, los peces han rayado cuatro, y continúan amenazando, listo Ortega, viene con el lanzamiento, afuera, la tercera pelota mala, se va al máximo, el conteo ahora en Kevin Vargas, y los cogedores van a estar saliendo, y el cuadro tiene que jugarla, por primera base, buen cogedor de John, hacia primera, en tres y dos, el conteo en Kevin Vargas, ya está, listo Ortega, viene con el lanzamiento, y está sacando, batazo de FAO, Víctor Pollo, y continúa, peleando, Kevin Vargas, ante los envíos, de Luis Ortega, en el círculo de espera, por los peces voladores, de Salinas, está Ángel, el gallo rosa, si le dan la oportunidad, aquí en esta tercera entrada, cuatro han rayado los peces, en la misma, listo, el surdo Ortega, viene con el lanzamiento, para Kevin Vargas, está pegando un batazo, allá corto a las manos, del primera base, en Melvin Reyes, que él se queda, con la pelota fanáticos, para el tercerado de la entrada, ay mijo, una farmacia rápida, de verdad, ven dale pa' acá, compre sal, en un dos por tres, en farmacia rápida, la farmacia que, que, pídela a tu médico, que nos envíe tu receta, sea por internet, o fax, y cuando llegues, la tendrás lista, para que no tengas espera, en farmacia rápida, tu tiempo, es importante, prezal, en un dos por tres, en farmacia rápida, la farmacia que, y sal y rapidito, se va a la parte alta, de la tercera entrada, con, cuatro carreras, tres hit, no hay errores, y, 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 en base, en la pizarra, master motor, dominan los peces, cuatro carreras por cero, JR, y, 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 Ciencia y garantía, somos tu mejor opción. Ya contamos con la máquina de alineamiento. Potrero Los Llanos informa que a la caja de bateo por Cuamo, Luis Noé Díaz, William Rivera y José Avilés, ante los envíos del derecho Luis Icon Burgo. Bueno, fanáticos, nos vamos a la parte baja de la tercera entrada. Los maratonistas necesitan marcar carreras ya que pierden de cuatro. Los peces, una gran entrada en la parte alta de la misma, rayaron cuatro y han tomado el encuentro aquí en el Pedro Miguel Caratini. Cuando Luis Icon Burgo ya está listo y viene con el lanzamiento, strike cantado el primero para Luis Noé Díaz. Luis Noé Díaz que batea para 174, cuatro en 23. Listo nuevamente Luis Icon Burgo, viene con el lanzamiento pegada. La primera pelota mala, una bola sin strike en Luis Noé Díaz. Que es el caballo de riesgo de este equipo. Listo, Icon Burgo, viene con el lanzamiento en el light del cantado. El segundo, una bola, dos strike en el conteo de Luis Noé Díaz. Está rápido Icon, la lo misa también, Kelvin. Sí, siempre ha sido el mismo. Listo nuevamente Icon, viene con el lanzamiento para Luis. Está pegando roletazo allá al campo corto. La levante, Manuel Marrero, va con el disparo al inicial. Y por la 63 de Emanuel Marrero a Francisco Tirado, Luis Noé Díaz es el primer maratonista fuera. La grandeza de un pueblo se mide en cada historia que escribe. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. La ceiba es hablar, la ceiba es reír, la ceiba es cantar, la ceiba es compartir, la ceiba es querer, la ceiba es abrazar, la ceiba es bailar, pero sobre todo, la ceiba es amar, amar. Todos queremos un pueblo que ríe y que cante. Porque en Coamo se come rico. Ahí, al segundo lanzamiento que le sirve Luis Icon, Burgos a Wilhelm Rivera. Está pegando roletazo por el campo corto, corriendo mucho hacia el frente. Manuel Marrero la levanta, va con el disparo al inicial. Y por la 63, es retirado Wilhelm Rivera para el segundo de la entrada. Información de Fortunata Barangril, juega pa' que te pegues. Ahí hay sándwiches, hay papas, de lo que apetezca. Ahí está el hombre de la mano santa, 939-264-3766, Fortunata Barangril. José Arnaldo, Naldito Avilés está en el cajón de bateadores, en conteo de una bola y un strike. Está rapidísimo Icon ahí, en la lomita. Listo nuevamente, el derecho Luis Icon, Burgos viene con el lanzamiento cantado. El segundo, una bola, dos strikes, el conteo en Naldito Avilés. Con 20 segundos o menos, siempre ha sido el mismo Icon. Listo nuevamente, Luis Icon, Burgos viene con el lanzamiento para Naldito. Está pegando roletazo allá al campo corto. La levanta Erick Santiago en gran jugada. Allá a mano pelada, ya Erick Santiago por la 53. Es retirado Naldito Avilés para el tercero de la entrada. Ay, mijo, una farmacia rápida de verdad. Ven, dale pa' acá. Compra y sal en un dos por tres. En farmacia rápida, la farmacia que es, que es. Pídela a tu médico que nos envíe tu receta, sea por internet o fax. Listo nuevamente, Luis Icon, Burgos viene con el lanzamiento para Naldito. Está pegando roletazo allá al campo corto. La levanta Erick Santiago en gran jugada. Allá a mano pelada, rapidísimo. En farmacia rápida, la farmacia que es, que es. Y salí rapidito, sí. Se va la parte baja de la tercera entrada con cero hit. Cero carreras, cero error, cero dejado en base. Continúa la pizarra Master Motor. Los peces ganando cuatro cajeras por cero. Bueno, vamos a indicarle también nuestro agradecimiento a pie al Canal de Café, donde la pasas bien. Y Ecomax Service Station, JRT, el distribuidor incorporado, rodando la mejor goma en la carretera. Mecánica liviana, cambio de aceite y filtro. Aligamiento computadorizado, 787-677-4035. Don Cheo va para el restaurante, la guitarra. Ahí está Karen y Julian brindando siempre a lo mejor. Camila Bakery. Camila Bakery. Servicio, servicio, más servicio. Ahí está Nandiapada, propietario, dándole a conocer que nos vamos ya a la parte alta del cuarto episodio. Pero aquí está con más detalles Kelvin Alvarado. Hay un nuevo lanzador, se trata del derecho Axel Ruiz, que viene a enfrentar por Salinas a Ángel Rosa, Erick Santiago y Héctor Mercado. Ángel El Gallo Rosa es quien viene a la ofensiva. Ahora ante los envíos del nuevo lanzador, que lo es Axel Ruiz. Este es derecho. Los maratonistas vieron con Raymond Collazo y Luis Ortega, ambos lanzadores zurdos. Y ahora Axel Ruiz es quien está en la lomita. Home Power, Sound Energy, por nuestros maratonistas que pierden cuatro carreras por cero. Ya está listo el derecho Axel Ruiz. Acepta la señal de Luis Noel Díaz. Aquí para Ángel El Gallo Rosa, que es quien está a la ofensiva. Viene con el lanzamiento para El Gallo. Está pegando lineazo allá por todo el medio del diamante. La bola está pasando de hit. La doctora Silvia Vélez Algarín. Abren bien los peces voladores. En un momento dado te comenté que no era normal, ¿verdad? Que Ángel El Gallo Rosa estuviera bateando solo 100. Ya lleva dos indiscutibles, un doble y un hit, en sus primeros dos turnos de este día. Yo me imagino que al Gallo le debe encantar jugar los domingos aquí, en el caratín. Recordamos esa serie del 2013, Kelvin. Ese sexto juego, bateó a diestra y siniestra ese año para forzar el decisivo. Posteriormente dejotamos a los cariduros allá en Fajardo. El Gallo está corriendo en primera y ahora viene a la ofensiva por los peces voladores. Eric Santiago, que ahí el primer lanzamiento está sacando batazo de Faust, Víctor Pollo. Que tiene línea al campo corto, en su primer turno, en la tercera entrada. Aquel equipazo de Fajardo, wow. Sí, señor. ¿Cómo olvidar? Allá. Allá en el Concepción Pérez Alberto, ese séptimo choque. Sí, estábamos comentando en estos días. Sé que estaba Nigorti, pero yo sé que había otro profesional y no recuerdo el nombre. Que era muy bueno también. Coque a la ofensiva ahora por los peces. Eric Santiago, encuentra corriendo en primera a Ángel El Gallo Rosalicto. Allá hace el Rui, viene con el lanzamiento. Está pegando batazo profundo allá hacia el bosque de la derecha. Varios pasos hacia su izquierda. Ángel Vélez se queda con la pelota para el primero del entrar. Doctora Arlín Ramos Santiago, cirujano dentista, odontología general y ortodoncia. Estamos en Plaza Santa Isabel, local número 3, con nuestro teléfono 787-845-0892. Doctora Arlín Ramos Santiago. Con uno retirado, viene a la ofensiva ahora por los peces Héctor El Ruso Mercado, que fue quien remolcó la primera carrera de este choque. Batea a la derecha aquí ante el también derecho Axel Ruiz, que ya está listo. Viene con el lanzamiento para el ruso. Está pegando roletazo por tercera base. Se la levanta Iván de Jesús, va con el disparo a la inicial. Y por la 53 de Iván de Jesús, el ruso Mercado es el segundo retirado. Laboratorio Clínico Boulevard, un laboratorio diferente. Cuidando tu salud, 787-825-7626, carretera 14, en el Centro de Convenciones en Nicuamo. Búscanos en Facebook y adquiere mayor información. Laboratorio Clínico Boulevard, apoyando a nuestros maratonistas. Con dos retirados, viene a la ofensiva ahora a Diel Dávila, el abridor de los peces. Aquí encuentra corriendo en segunda al Gallo Rosa, ante los envíos de Axel Ruiz, que ahí viene con el lanzamiento, strike cantado. El primero para Diel Dávila. Que lleva de 2-2 en el partido. Tiene hit en la primera entrada y hit en la tercera. Con todo el cero bola y un strike, está a Diel Dávila, el abridor y defensor de la segunda base de los peces. Listo, allá el derecho Axel Ruiz, viene con el lanzamiento para Dávila, está pegando el roletazo que está pasando de imparable. Allá la levanta William Rivera, se va a quedar detenido ahí en tercera base. Ángel del Gallo Rosa y en primera, con hit Potrero Los Llanos, su tercero de la tarde está a Diel Dávila. Oye, fue un hit. Cuando dicen que está dulce, está dulce. Porque fue una rola no muy fuerte. Pero nuestro campo corto no pudo llegarle. No tiene cajeras empujadas, porque sabemos, ¿verdad? El Gallo Rosa, desde segunda, las piernas son un poquito más lentas. Pero, usando el parque, este muchacho a Diel Dávila. Que la colocó donde nadie podía, bien colocado. Allá ese guatazo para Diel Dávila, que como dice Kelvin, está dulce. Lleva tres imparables en la tarde de hoy. Ahora Emanuel Marrero, es quien viene a la ofensiva, batea a la zurda en esta ocasión. Ante el derecho, Axel Ruiz, que ya acepta la señal de Luis Noel Díaz. Viene con el lanzamiento, está pegando batazo allá. Un fly hacia el bosque de la derecha, corriendo mucho allá. Ángel Vélez en gran jugada. Se queda con la pelota, Fanáticos, para el tercero de la tarde. Ay, mijo, una farmacia rápida de verdad. Ven, dale para acá. Compra y sal en un dos por tres. En farmacia rápida, la farmacia que... Pídela a tu médico que nos envíe tu receta. Sea por internet o fax. Y cuando llegues, la tendrás lista. Para que no tengas espera. En farmacia rápida, tu tiempo es importante. Un freestyle en un dos por tres. En farmacia rápida, la farmacia que... Y sal y japidito, sí. Se va la parte alta de la cuarta entrada con un hit. Cero carrera, cero errores, dos dejados en base. Continúa la pizarra, Master Motor, cuatro a cero. Arriba los peces. Metal Arte cumpliendo 50 años de aniversario. Videlio Colón, presidente ejecutivo. Hernán Torres, ahí está el presidente también de la Junta de Directores. Vamos a agradecerle a la gente de Home Power. Viverte de los apagones y los aumentos en tu factura eléctrica. La mejor opción solar en Puerto Rico se llama Home Power. Solícitala ya. 939-416-4148. Home Power. Energiza tu hogar sin ruidos y libre de gases contaminantes. Función automático. Cero mantenimiento. Totalmente seguro y sin riesgo. Somos parte de la compañía más grande en Puerto Rico y Estados Unidos. Más de 500.000 clientes han confiado en nosotros. Hazlo tú también. 939-416-4148. Home Power. Garantizado. Farmacia Rápida presenta a Iván de Jesús, Melvin Reyes y Miguel Velázquez. Ante los envíos del derecho Icum Burgos. Y ahí le sirve el primer strike al derecho Iván de Jesús. Aquí en esta parte baja de la cuarta entrada. Listo nuevamente Icum Burgos. Viene con el lanzamiento pegada. La primera pelota para una bola y un strike en Iván de Jesús. Que tiene de 1-0 en el partido. De segunda a primera en la primera entrada. Listo nuevamente Luis Icum Burgos. Pues en la lomita CRH y viene con el lanzamiento para de Jesús. Y está sacando batazo de Faust Víctor Poy. Había que meterle tiza, ¿verdad? Esa bola. Eso cuando hace swing y le das con la punta de arriba del bate. Esa bola es peligrosa porque Iván en ningún momento corrió. Y esa bola en su momento podía entrar. Porque llevaba, ¿verdad? Estaba jolando por ahí. Porque ahora en conteo de una bola a dos strikes está Iván de Jesús. Y viene con el lanzamiento. Icum Burgos bajita. La segunda U, 2 y 2. Ahora en su cuenta para Iván de Jesús. Listo. Nuevamente Icum Burgos viene con el lanzamiento para de Jesús. Y está sacando batazo de Faust Víctor Poy. Como nos tiene acostumbrado continúa Icum Burgos. Entre picheo sumamente rápido. A nivel de Iván Maldonado o aún más rápido. Y está en la sombrita. Por lo menos está cogiendo sombrita en la loma. Sí, señor. Listo nuevamente Icum Burgos. Viene con el lanzamiento. Strike. Tirándole el tercero. Se poncha. Iván de Jesús para el tercero de la entrada. No lo mismo si estás en tu negocio o fuera de él. Con CRH Virtual Business puedes pagarle a tus suplidores, revisar tus estados de cuenta online y hasta transferir la nómina de tus empleados. Además, podrás recibir pagos de tus clientes fácil y seguro a través de ATH Mobile Business. Hazte socio de CRH Coop hoy y disfruta de un servicio 24-7 para que impulses tu negocio a cualquier hora y donde quiera que estés. CRH Coop. A donde vayas, vamos contigo. El primero, fanático. El primero de la entrada. Y ahí hay unas alegaciones en el home plate. Pero Kelvin Alvarado comenta. Bueno, lo que entendemos aquí en la caseta es que... Señor, listo nuevamente Iconburgo. Viene con el lanzamiento. Strike. Tirándole el tercero. Se poncha. Iván de Jesús para el tercero de la entrada. Todavía está con vida Iván de Jesús. Lo que parecía que se había ponchado. Y ahí va a estar saliendo Jaime Muñoz por el principal. Alex Kieler le indica que se quede quietecito allá en el dogao. Estos dos dirigentes son, ¿verdad? Padrasto y Jastro. Y siempre le gusta preguntar, ¿verdad? Y estar siempre en el tejeno y con las reglas. Está ahí Jaime va a discutir con el... Con el árbitro de primera base que lo es Edgar Romero. Rico Tractor Incorporado. Con más de 40 años de experiencia. Contamos con la exclusividad de los tractores agrícolas. Y para el mantenimiento de áreas verdes marca Cubota. Piezas, servicios y la más alta calidad de implementos agrícolas. Llama al 787-845-4669. Y recibe la orientación más completa. Salida autopista de Coamo y Santa Isabel. Recuerda que la calidad de hoy es la leyenda del mañana. Éxito en esta temporada. Maratonistas. Con el mejor entretenimiento. Película de estreno y sonido. El Teatro Hollywood de Coamo. Nuestras famosas aguas termales. Gift Shop y Spa. El centro de convenciones Luis Aguito Santiago. Donde hacemos de tu evento o actividad una única y memorable. Y Coamo Service Station en el Boulevard Pielcranal en Coamo. Abierto los siete días de la semana. Búscanos en nuestras páginas o marca 787-803-1070. Servirles es un honor. En nuestras empresas municipales en Coamo. Bueno, fue expulsado del partido allá el dirigente Jaime Muñoz por el oficial Edgardo Romero. Y ahí continúa con las alegaciones. No se quiere retirar del terreno, Kelvin. Continúa las alegaciones de Jaime Muñoz. Aunque ya fue expulsado del partido. No sé qué estará reclamando. Y continúa ahí alargando el juego. Héctor. Mastercard Rental. Cubriendo el 100 por 35 con la renta más económica. Haz tu reservación 100% online. Accediendo a MastercardRentalPR.com. O llamando al 787-419-0000. Seguro incluido y millaje ilimitado. En todas nuestras unidades. La diferencia se nota al montarte. Mastercard Rental. Moviéndonos contigo. Moviéndonos contigo. Que ahora sí se va a reanudar la acción en el Caratini. Iván de Jesús. Iván de Jesús continúa la ofensiva. En Coamo, Santa de Sol. Guayama, en Caguas, en Yauco, en el Coto, en Laruel de Ponce, en Villa del Carmen, en Ponce y en Kissimmee, Florida. Con el mismito sabor. Y haciéndole muy buenos suines a Iván de Jesús a Icum. Listo Icumburgo. Ahí viene con el lanzamiento para de Jesús. Está pegando fly alto allá por el bosque central. La está buscando Kevin Vargas. Confrota un poco de problemas con el sol. Pero finalmente, la captura a Kevin Vargas. Iván de Jesús es el primero de la entrada. Siempre joven. Visita las aguas termales en Coamo. Agua con beneficio terapéutico. Servicio de spa y concesionario con variedad de artículos. De lunes a domingo, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Por un módico precio, disfrutas de nuestras famosas. Aguas termales en Coamo, una empresa municipal. Con uno retirado, Melvin Reyes es quien está en el cajón de bateadores ahora por los maratonistas. Y recibe el primer strike ante los envíos de Luis Icumburgo. Que tiene fly al 7 en la primera entrada. Listo nuevamente el derecho Luis Icumburgo. Ahí viene con el lanzamiento para Melvin en recta. Strike cantado el segundo en la orillita fuera del home plate. Cae en el hoyo ahora Melvin Reyes. Bonito lanzamiento de Icum en recta. En la esquina afuera para Zurdos. Listo nuevamente Icumburgo. Ahí viene con el lanzamiento. Afuera la primera pelota mala. Una bola y dos strike el conteo ahora en Melvin Reyes. Sigue trabajando rápido Icum. Lique ya está listo nuevamente Icumburgo. Viene con el lanzamiento. Está pegando roletazo allá a la primera base. Que la levanta Francisco Tirado. Él mismo estará pisando la almohadilla sin asistencia. Melvin Reyes es el segundo dado de la entrada. Puerto Rico, patria mía. En Patria, fondita criolla creativa. Vives al sabor auténtico de nuestra cocina puertorriqueña. Desde nuestros aperitivos hasta el postre. Los aguacates y mofongos rellenos son los protagonistas de nuestra gastronomía. Visítenos de miércoles a domingo desde las once de la mañana a nueve de la noche. Carretera 14 al lado de Camila Benquery. Barrio Los Llanos en Coamo. Disfruta la experiencia de nuestros platos bien puertorros. Patria, fondita criolla creativa. 787-448-3300. Ahí encontró de cero bolas y un strike. Viene con el lanzamiento Luis Icumburgo para Miguel Velázquez. Y está sacando batazo de fao Víctor Poy. Está rápido que es Luis Icum. Sí, Icum está rápido. Miguel Velázquez tiene hit conectado en la segunda entrada. Listo nuevamente en la lomita. Home Power, Son Energy. El derecho Luis Icumburgo. Ahí viene con el lanzamiento para Miguel Velázquez. En recta strike. Tirándole el tercero. Se poncha Miguel Velázquez para el tercer lado de la entrada. Ay, mijo. Una farmacia rápida de verdad. Ven, dale pa' acá. Compra y sal en un dos por tres. En farmacia rápida. La farmacia que es, que es. Pídela a tu médico que nos envíe tu receta, sea por internet o fax. Y cuando llegues, la tendrás lista. Para que no tengas espera. En farmacia rápida, tu tiempo es importante. Un rey sal en un dos por tres. En farmacia rápida. La farmacia que es, que es. Y salí rapidito, sí. Se va a la parte baja de la cuarta entrada con cero carreras. Cero hit, cero error, cero dejado en base. Continúa la pizarra Master Motor dominando los peces. Cuatro carreras por cero. Camila's Bankery. Siempre ofreciendo lo mejor, todos los días. Servicio, servicio, más servicio. Ricos desayunos, almuerzos, productos de primera necesidad. Con el pan calientito a toda hora. Al detalle al por mayor. Dulces de repostería. Ofertas para cualquier ocasión. Nandi Espada Presidente. Camínalo pa' Camila Bankery. Carretera catorce, Barrio Los Llanos en Coamo. Al lado de Patria. Nicoleta Varangril. En el Boulevard Pilcarán en Coamo. Dando servicio de miércoles a domingo. Desde las once de la mañana hasta las diez de la noche. Nuestra comida auténtica mexicana. Todos los platos vienen con guardiciones de arroz. Refritos, guacamoles, crema agria y pico de gallo. Churrasco, camarones, salmón. En un estilo diferente a lo mexicano. Postres y más. Bebidas desde la margarita hasta tu trago predilecto. Nicoleta Varangril. 677-8636. En Coamo. A lo mexicano. Ándele. Supermercado Celesto presenta a Pedro Nazario, Francisco Tirado y Joseph de la Torre. Ante los envíos del derecho, Axel Ruiz Oki. Se está jugando la parte alta de la quinta entrada. Cuatro carreras por cero. Dominan los peces voladores de Salinas. Y ahí le sirve el primer strike. Axel Ruiz a Pedro Nazario. Listo. Nuevamente el derecho. Axel Ruiz acepta la señal de su receptor. Luis Noel Díaz se prepara. Ruiz viene con el lanzamiento para Nazario. Pegada. La primera pelota mala. Una bola y un strike en Pedro Nazario. Que lleva de 2-0 en el partido. Línea primera. Y del 5 al 3 en la tercera entrada. Listo nuevamente allá con mucha calma en la lomita. Está más pausado en la lomita Kelvin. Axel Ruiz viene con el lanzamiento para Nazario. Bola. La segunda pegada ya. 2-1 el conteo en Pedro Nazario. Con Axel Ruiz por lo menos lo buscamos los chavitos aquí. Porque podemos hablar largo. Con Icon y Iván Maldonado no se puede. Ya que bien pausado allá en la lomita. CRH el derecho. Axel Ruiz ya acepta la señal de Luis Noel Díaz. Viene con el lanzamiento. Strike cantado el segundo. El lorillita fuera del home plate. Se anivela el conteo ahora en 2-2 strike en Pedro Nazario. Tremendo picheo. Esquina afuera. Una resta. En 2-2 está el conteo en Pedro Nazario. Estamos en la parte alta de la quinta entrada. Y Axel Ruiz ya está listo. Viene con el lanzamiento para Nazario. Y está sacando batazo de FAO. Víctor Pollo. Víctor Pollo que le indica que Casa Isla Vacation Rentals. Búscanos en las redes como Casa Isla PR y Reserva. En Coamo, Santa Isabel, Calle y Cabo Rojo. En 2-2 el conteo fanático. En Pedro Nazario. Los peces dominan cuatro careras por cero aquí. A la altura de la quinta entrada. Y están a la ofensiva. Viene con el lanzamiento. Axel Ruiz en curva. Se queda un poquito pegada. La tercera se va al máximo ahora el conteo en Pedro Nazario. Que es el tercer bate del equipo de los peces voladores. Defiende el bosque de la derecha. Por los peces. Pedro Nazario en 3 y 2 el conteo. Listo. Ruiz viene con el lanzamiento. Está pegando batazo de FAO. Víctor Pollo. Y trabajando muy bien a Axel Ruiz. Al bateador Pedro Nazario. Buscando esa esquina de afuera con gran velocidad. El espigado muchacho. Una información que te trae Paz Farmacy. Piel Canela Café. Pedro Nazario está en contra de 3 bolas y 2 extrañas. Aquí ante los envíos de Axel Ruiz. Que ya está listo. Viene con el lanzamiento. Y nuevamente fanático. Está sacando batazo de FAO. Víctor Pollo. Haciendo trabajar mucho Pedro Nazario. Al juvenil Axel Ruiz. Los maratonistas en 3ª está Iván de Jesús. En el campo corto está Yomar San Inocencio. En 2ª está Naldito Avileja. En la inicial está Melvin Reyes. En la receptoria está Luis Noel Díaz. Ese es el cuadro defensivo. El cuadro interior defensivo de los maratonistas. Aquí en esta tarde de hoy. Ya está listo. Nuevamente Axel Ruiz. Viene con el lanzamiento. Y nuevamente. Kelvin Hector está sacando batazo de FAO. Víctor Pollo. Oye José Ortiz Holán. Ahí está también en sintonía. Allá en Yauco. Nuestro saludo para él. Aludito a todos los que están pegaditos en sintonía. A través de WCPR 1450. Y la página de los maratonistas en Facebook. Ya listo nuevamente. Ruiz viene con el lanzamiento. Está pegando el roletazo. Allá entre la segunda base y el campo corto. Está pasando indiscutible. Indiscutible. Ya abren bien los peces con hit. CRH de Pedro Nazario. Ganó la batalla Pedro Nazario. Le conectó durísimo. A la mano derecha de la segunda base. José Naldito Avilés. Y está en primera. Pedro Nazario. A la caja de bateo. Francisco Tirado. Francisco Tirado. Bien a la ofensiva ahora. Es el cuarto en el orden al bate. Defiende la inicial. Por los peces voladores de Salinas. Listo. El derecho. Axel Ruiz. En la lomita. Home Power. Son Energy. Ya acepta la señal. De Luis Noel Díaz. Viene con el lanzamiento para Tirado. Pegada. La primera pelota mala. Una bola sin extraño. Francisco Tirado. Que lleva en el partido de 2-1. Tiene Ponche en la segunda entrada. Y Hit en la tercera. Francisco Tirado. Que tiene dos de las cuatro carreras remolcadas de los peces hasta el momento. Está la ofensiva ahora aquí ante los envíos de Axel Ruiz. Que viene con el lanzamiento afuera. Kelvin la segunda. Dos y nada del conteo. En Francisco Tirado. Ese último lanzamiento de Axel Ruiz se vio. Pero bien afuera. Como si estuviera. No sé. Si sintiera algo en el brazo. Porque no fue normal ese lanzamiento. Ahí se vira para primera a Axel Ruiz. Y la pierna ya a Melvin Reyes. Va a estar llegando hasta segunda base. Pedro Nazario. Comenta Kelvin Alvarado. Bueno. Axel Ruiz tiró. ¿Verdad? Buscando pegar a Pedro Nazario. Y se le escapó la bola a Melvin. Y con las piernas que tiene Nazario. Pudo llegar a la segunda. Ok. Ahora en posición anotadora. Por los peces. Pedro Nazario y Francisco Tirado. Está en conteo de bateadoros. Dos bolas. Sin extraño. Hay que ver. Hay que ver para quién es el error. Porque entiendo que fue para Melvin. Melvin Reyes. Que no pudo trabajar la bola. A ver qué nos dice el anotador oficial. Allá. A ver qué nos indica. Listo. Ruiz ahí viene con el lanzamiento para tirada. Está pegando un extraviado allá. Por el bosque de la izquierda. Corriendo mucho. Visto Rivera no puede. Atrapar la pelota. La bola está picando allá. Viene marcando carrera. Desde segunda. Pedro Nazario. Y en segunda. Con otra carrera remolcada. Además la quinta de los peces. Ahora. Allá en segunda. Está Francisco Tirado. Comenta Kelvin Alvarado. Es un bateador. Tirado es un bateador. Empujador de carrera. Le dio muy bien. Hacia el left field. Víctor hizo tremendo esfuerzo. De verdad. Allá en el left field. Víctor Rivera. Pudo llegar. Pero le dio en la punta del guante. Y ya está en segunda base. Francisco Tirado. Con doblete. Y cajera empujada. Se fue al suelo. Víctor. Como bien dice Kelvin. Trató de hacer una gran jugada. Batió para la banda. Contraeré completamente. Bien cerquita a la línea. Y Víctor Kelvin. Pues para menos. Estaba cargado. Sí. ¿Verdad? Hacia su. Hacia su izquierda. Soca ahora. Cinco carreras por cero. Están dominando los peces. Voladores de Saina. Y Joseph de la Torre. Está pegando batazo allá. Hacia el bosque de la izquierda. Varios pasos. Hacia su izquierda. Víctor Rivera se queda con la pelota fanático. Para el primero de la entrada. Restaurante. La gota de rojas. Sabor inigualable. En la esquina de nuestra plaza pública. Luis Muñoz Rivera. En Cuamo. Calle Ruiz Belvis. Y José Quintón. Apoyando a nuestros maratonistas. Con uno retirado. Viene a la ofensiva. Ahora por los peces. Voladores de Saina. Su defensor del bosque central. Kevin Vargas. Ahora encuentra corriendo en segunda. A Francisco Tirado. Que va de 2-0 en el partido. Listo. En la lomita. CRH. El derecho. Axel Ruiz. Por los maratonistas de Cuamo. Viene con el lanzamiento para Kevin. No puede detener el movimiento. Ofensivo. Strike. Cantado el primero. Han hallado aquí. En esta entrada. Los peces voladores. Con buena ofensiva. De su. De su. Sus bateadores de fuerza. En cero volación. Strike. Está el conteo. En Kevin Vargas. Ante Acer Ruiz. Y viene con el lanzamiento. Está pegando fly allá. Al bosque central. La está buscando William Rivera. Y William Rivera. Fanáticos. Se queda con la pelota para el segundo. Mientras tanto. Viene en pizza. Y corre. Desde segunda hacia tercera. Francisco Tirado. Se fabrica el segundo. Va de la entrada. Panadería y repostería Don Vale. Con el mejor pan del centro del universo. Sabrosos dulces de repostería. Elaborados diariamente. Ricas galletas de manteca Don Vale. Mini colmado. Bien surtido. Juega lotería electrónica. Pa' que te pegues. En panadería y repostería Don Vale. Carretera uno cincuenta. Sector San Antonio en Cuamo. Servicio excelente con calidad y honestidad. Rosa Helio Rando. Propietarios. 787-803-2294. Panadería y repostería Don Vale. Ángel El Gallo. Rose quien está a la ofensiva ahora por los peces voladores de Salinas. Y recibe el primer strike. Ante los envíos de Axel Ruiz. Que va de 2-2 en el partido. Y la primera base está vacía. Vamos a ver cómo lo trabaja el derecho Axel Ruiz. En tercero está corriendo Francisco Tirado por los peces voladores de Salinas. Ya está listo. Axel Ruiz viene con el lanzamiento a alta. La primera pelota mala. Una bola y un strike en el Gallo Rosa. Que tiene fuerza. Sabemos que el Gallo es un buen bateador a pesar del promedio que comenzó este partido. Listo. El derecho Axel Ruiz para el Gallo Rosa. Viene con el lanzamiento pegada. La segunda pelota mala. 2-1 el conteo. Ahora en Ángel El Gallo Rosa. Mientras que en el círculo de espera Carnaval Restaurant está Eric Santiago. Pero sí le da la oportunidad por los peces voladores. Que le hizo una espectacular jugada a Naldito Aviles. Ya está listo. Axel Ruiz viene con el lanzamiento para el Gallo Rosa. Está pegando batazo de FAO. Víctor Pollo. Un batazo que asusta a cualquiera. Aunque jaló mucho la pelota. Sabemos que el Gallo tiene fuerza. Y el viento está completamente para el desfile. Está completamente para su banda Kelvin. El Gallo Rosa y como bien indicaste la primera base está abierta. Pero aquí están trabajando al Gallo con dos retirados. Listo. Axel Ruiz ya acepta la señal de su receptor Luis Noel Díaz. Viene con el lanzamiento para el Gallo Rosa. Y le pegó un pelotazo ¿no? No. Fue extra y está ponchado. Porque apreciación del árbitro metió el codo. El Gallo Rosa. Ahora el Gallo Rosa Fanáticos es el tercer lado de la entrada. Ay mijo. Una farmacia rápida de verdad. Ven dale pa' acá. Compra y sal en un dos por tres. En farmacia rápida. La farmacia que es que. Pídela a tu médico que nos envíe. Sea. Fax. Y cuando llegues la tendrás lista. Para que no tengas espera. En farmacia rápida. Tu tiempo es importante. Luis Noel Díaz. Viene con el lanzamiento para el Gallo Rosa. Y le pegó un pelotazo ¿no? No. Fue. 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 Extra y está ponchado. Porque uno dejado en base. Un error. La pizarra. Master Motor. El juego. Cinco carreras por cero. Arriba los peces. Piel Canales por Barangril. En el Boulevard en Cuamo. Disfruta de un ambiente familiar. Toda clase de cervezas y las artesanales. Tragos, sangrías, vinos, mojitos, jugos naturales. Sándwiches de todas clases. Hamburger tripletas. Almuerzos todos los días con un menú variado. Pide a la carta. Carnes, mariscos, lo que usted apetezca. Acompáñalo con papas, mofongos, tostones, arroces y aperitivos. El mejor ambiente con agencia hípica. Piel Canales por Barangril. Ordena al 825-5555. Mario Maldonado, presidente. San Antonio Licoestor presenta a Ángel Vélez, Víctor Rivera y Yomar San Inocencio. Ante los envíos del zurdo Icum Burgos. Ángel Vélez es quien viene a la ofensiva aquí en esta parte baja de la quinta entrada. Como bien dice Kelvin, ante los envíos de Luis Icum Burgos. Que hasta el momento ha estado hermético. Apenas un imparable le han podido conectar. Viene con el lanzamiento Luis Icum Burgos para Ángel Vélez. Afuera la primera pelota mala. Una bola sin extraño en su cuenta. Ángel Vélez tiene de 1-0 en el partido. Listo Icum Burgos. Ahí viene con el lanzamiento. Se queda alta la segunda pelota mala. Dos y nada del conteo ahora en Ángel Vélez. Y continúa Icum Burgos rápido entre el lanzamiento. Listo nuevamente el derecho Luis Icum Burgos. Viene con el lanzamiento para Vélez. Ahí está pegando un batazo allá. Que la atrapa en la grama exterior el campo corto Emanuel Marrero. Viene con el disparo allá a la inicial. No puede retenerla Francisco Tirado. Y va a estar adelantando a esta segunda. Ángel Vélez comenta Kelvin Alvarado. Fue un batazo sin fuerza. Pero bien conectado a la mano del guante de Emanuel Marrero. Entendemos que fue hit y error. Ya que buenas piernas de Ángel Vélez pudo llegar. Pero el tiro de Emanuel se fue hacia atrás. Y pudo llegar la segunda Ángel Vélez. Ok. Ya estaba incómodo en la jugada ya Emanuel Marrero. En la grama exterior. Un batazo que... Debe hacer hit aún como quiera. Sí, yo entiendo que fue hit y error. Ok. Ahora está corriendo en segunda Ángel Vélez. Los maratonistas abren bien en esta quinta entrada. Necesitan marcar carrera. Pierden de cinco. Y Víctor Rivera es quien está a la ofensiva. Ok. Adelanta por Overtrow. Kelvin nos indica ya el anotador. Viene con el lanzamiento para Víctor. Le está pegando Fly allá al bosque de la derecha. Corriendo mucho hacia el frente. Pedro Nazario se queda con la pelota Fanáticos para el primera de la entrada. Grúas Pagán. Con servicio de grúas para autos y camiones. Veinticuatro siete. Venta de contrato. Acarreo de todo tipo de materiales de construcción y equipo pesado. Además, con el nuevo servicio de limpieza de terrenos y demoliciones. Para más información, no dudes en llamar al siete ocho siete ocho cuatro cinco sesenta y siete cero siete. O al siete ocho siete tres ocho tres treinta y tres dieciséis. Y pregunte por Alexito. Con gusto le atenderá. Grúas Pagán, carretera uno cinco tres, sector Luceras en Santa Isabel. Ahí, el primer lanzamiento de Luis Icunburgo. Yomar San Inocencio pone el intento de toque. Allá la levanta el propio lanzador y el disparo es alto. Allá la inicial viene, marcando carreras de segunda. Ángel Vélez y hasta segunda llega Yomar San Inocencio. Comenta Kelvin Álvaro. Un toque de bola que puso Yomar San Inocencio. Oye, sabemos que Icunburgo es un campo corto, ¿verdad? En la lomita. Fue a atacarla rápidamente y estaba súper cómodo. Y tiró alto, ¿verdad? La metió allá al high field, lo cual pudo anotar en carrera Ángel Vélez. Y San Inocencio está en segunda basa. Ahí el rol para Icunburgo. Ahora los maratonistas de Cuamón encuentran corriendo en segunda a Yomar San Inocencio. Que han rayado la primera del desafío. Ahora pierden cinco carreras por una. Y Luis Noel Díaz recibe el primer estraje ahí ante los envíos de Icunburgo. Algo que no nos tiene acostumbrado Icun. Porque tenía todo el tiempo del mundo. El disparo fue alto allá. Viene con el lanzamiento para Luis Noel Díaz. En el slider tirándole el segundo. Cae en el hoyo ahora Luis Noel Díaz. En segunda, repetimos, está corriendo Yomar San Inocencio por los maratonistas. El juego cinco carreras por una, dominando los peces voladores aquí en esta quinta entrada. Listo, Icun viene con el lanzamiento alto. La primera pelota mala para Luis Noel Díaz. Una bola y dos estrajes en su cuenta. Icun trabajando a Luis Noel Díaz en la esquina de afuera, que es donde batea él muy bien. Listo nuevamente el derecho Luis Icun Burgos. Ahí saque el pie allá en la lomita CRH. CRH ya se incorpora nuevamente Icun Burgos. Viene con el lanzamiento para Luis Nidíaz. Y es alta la segunda pelota mala. Dos y dos el conteo. Ahora en el receptor maratonista Luis Noel Díaz. Y es la quinta entrada. Y tiene alrededor de 60 lanzamientos Icun Burgos. Y sigue con buena velocidad. El movimiento en el bullpen de los peces. Allá vemos a Mario y el bebé Santiago. Calentando ahí en el bullpen de los peces. Ahí viene con el lanzamiento Luis Icun Burgos. Strike. Tirándole el tercero. Se poncha. Luis Noel Díaz para el segundo lado de la entrada. En nuestra oficina brindamos asesoría. Hacemos toda clase de escrituras. Sobre poderes, testamentos, herencias, contratos, divorcios, hogar seguro. Emancipación, instancia, cancelación de pagar hipotecario. Notaría de todo tipo de documentos. Arrendamientos, casos criminales y portación de armas. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Calle Florencio Santiago, número 54. Detrás de Taco Maker en Cuamo. Oficina Licenciado Eynar Ramos. 787-237-6393 o el 934-1166. William Rivera, quien está a la ofensiva por los maratonistas de Cuamo. Ya tiene conteo de dos bolas sin extraño aquí ante los envíos de Luis Icumburgo. Que tiene de 1-0 en el partido. Recibió pelotazo en la primera entrada. Y de campo corto a primera en la tercera. Listo nuevamente en la lomita por 3 de los llanos. El derecho Luis Icumburgo. Ya acepta la señal de Joseph de la Torre. Viene con el lanzamiento para William Rivera. Está pegando lineazo allá que le peguen el guante del lanzador Luis Icumburgo. Es el mismo. La levanta, va con el disparo a la inicial. Y por la fácil, por la 13. He retirado a William Rivera para el tercer lado de la entrada. ¡Ay, mijo! ¡Una farmacia rápida de verdad! ¡Ven, dale, pa' acá! Compra sal en un 2x3. En farmacia rápida. La farmacia que... Pídela a tu médico que nos envíe tu receta. Sea por internet o fax. Y cuando llegues, la tendrás lista. Para que no tengas espera. En farmacia rápida, tu tiempo es importante. En farmacia rápida, la farmacia que... Y salí rapidito, sí. Se va la parte baja de la quinta entrada con una carrera, un hit, un error, uno dejado en base. En la pizarra, Master Motors dominan los peces cinco carreras por una. Tu próximo destino de vacaciones debe ser para recordarlo toda la vida. Si puedes soñarlo, podemos llevarte al destino que sueñas. Somos Coamo Línea Tours con las mejores ofertas. Coamo Línea Tours lo hace para ti. 787-825-2265 O el 187-803-8131 Búscanos a través de www.coamo.lineatours.com Viajamos contigo el mundo. Coamo Línea Tours, si puedes soñarlo, podemos llevarte. Carnaval Restaurant presenta a la caja de bateo, Eric Santiago, Héctor Mercado y Adiel Dávila. Ante los envíos del derecho, Alex Ruiz. Aquí. Eric Santiago que envía a la ofensiva ahora por el equipo de los peces voladores de Salinas. Ante los envíos de Acer Ruiz. Nos vamos a la parte alta de la sexta entrada. El juego cinco carreras por una. Dominando los peces. Y quiero enviarle un saludo allá a mis familias y el Bolini. Y el Bolini que están escuchando el juego desde la sierrita. Allá arriba un saludito a todos. Deben estar gozando allá. Un abrazo. Los amo. Allá que están en sintonía. Listo. Acer Ruiz viene con el lanzamiento para Eric Santiago. Está pegando batazo profundo por la banda de la izquierda. Pero en territorio bajo Víctor Pollo. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado fresco, sabroso y saludable. Oye, ahí está el profesor Rafi Santos ahí también disfrutando del encuentro. Oye, el gran Rafi que trabajamos allá con Rafi en el torneo. En el Pública Béisbol Clásica. Ya estuvimos varias fechas allá trabajando con Rafi Santos. Ahí viene con el lanzamiento para Eric Santiago. Roletazo por segunda base. La levanta Naldito Avilés. Va con el disparo al inicial. Y por la 43 de Naldito Avilés. Jamel Bin Reyes. Eric Santiago es el primero de la entrada. Doctora Silvia Vélez Algarín. Ahí está. Más de 15 años dando un tremendo servicio en Coamón. En la calle Carrillo Maduro Norte. Número 12. 825-10-02. Bien al ofensivo ahora por el equipo de los peces voladores. El defensor del bosque de la izquierda. Héctor el Ruso Mercado. Y ahí viene con el lanzamiento. Acer Ruiz no puede tener el movimiento ofensivo. El Ruso Strike tirándole el primero. Que lleva de 2-1 en el partido. Y un saludo allá a mi vecino, a Rafi Santos. Cierto. Oye, y también a Niares Santiago. Oye, Niares. Está copiando. Está copiando ahí a través de Radio Coamón 1450 AM. Niares de los Molineros de Paso Seco. Ahí viene con el lanzamiento para el Ruso Mercado. Sacar Roletazo. Allá por el campo corto. La levanta Yomar San Inocencio. Va con el disparo. Y por la 63 de Yomar San Inocencio a Melvin Reyes. El Ruso Mercado es el segundo a la entrada. Yo quiero que me invites a una fiesta. Yo quiero ir contigo al carnaval. Yo quiero que me invites a una lomba. Yo quiero ir contigo al carnaval. Donde mejor se come. Ir contigo a carnaval. En carnaval. Contigo al carnaval. Abdiel Dávila es quien estaba ofensivo ahora por los peces. Ya tiene un strike en su cuenta. Ya está listo nuevamente. Axel Ruiz viene con el lanzamiento. Y bajita. Y afuera la primera serie. Y el conteo ahora en Abdiel Dávila. Dávila que tiene tarde perfecta. Tiene hit en la primera. Tiene hit en la tercera. Y hit en la cuarta. Listo nuevamente el derecho. Axel Ruiz. Ahí viene con el lanzamiento para Abdiel Dávila. Y es afuera la segunda. Dos y uno el conteo ahora en el segunda base de los peces. Abdiel Dávila. Bateador de contacto. Ha usado muy bien el parque. Una buena delegación de Salinas. Está aquí el profesor Manuel Acosta y compañía. Hermano distinguido. Saludos. Se ha dado cita el público aquí esta tarde en el Caratini. Tanto de nuestros maratonistas como de los peces. La tarde está preciosa para jugar béisbol. Y estamos aquí en la parte alta de la sexta entrada. En tres y uno el conteo ahora para Abdiel Dávila. Ante los envíos del derecho a Axel Ruiz. Que está en la lomita ya listo. La lomita del potrero los llanos. El derecho Axel Ruiz. Ya está listo. Viene con el lanzamiento. Y es bola la cuarta. Va rumbo al inicial. Montado en un vehículo de Master Moto. Abdiel Dávila. Amenaza a los peces luego de dos retirados. Una base por bola, ¿verdad? Al primer bate. Sabemos que ese muchacho coge muy bien. Y había retirado unos cuantos, ¿verdad? El juvenil Alex Ruiz. Alex Ruiz. Ahora viene ahora la ofensiva. Sí, tirado fue el último que le conectó de hit. Emanuel Marrero. Ahí viene con el lanzamiento. Se va el corredor para segunda. Está sacando fly allá al bosque de la derecha. La está buscando Ángel Vélez. Ángel Vélez, fanático, se queda con la pelota para el tercero de la entrada. Ay, mijo. Una farmacia rápida de verdad. ¡Ven, dale, pa' acá! Compra y sal en un dos por tres. En farmacia rápida. La farmacia que es, que es. Pídela a tu médico que nos envíe tu receta, sea por internet o fax. Y cuando llegues, la tendrás lista. Para que no tengas espera. En farmacia rápida, tu tiempo es importante. Compra y sal en un dos por tres. En farmacia rápida, la farmacia que es, que es. Y salí rapidito, sí. Se va la parte baja de la sexta entrada con cero carreras, cero hit, cero errores, uno dejado en base. En la pizarra, Master Motor, Salinas, domina. Acuamos cinco carreras por una. Sellado de techo, F.S. Rufen. Con estimados gratis, hasta diez años de garantía. Obtenga más información, marcando el siete ocho siete cinco nueve cinco treinta y siete setenta y uno. Con nosotros, a la segura siempre. Fernan Villajaira, mañana el rico San Concho. Lo fresco es fresco. Colmado a la finca, la fondita de la finca, con la frescura y la mejor calidad. ¡Qué bien se come! Variado, criollo y sabroso. Todos los días, en frutas, vegetales, almuerzos, frituras, precios y servicios, nos hemos distinguido. Ocho veinticinco, ochenta y ocho cero, este y todos los lunes, el rico San Concho. Desayuno bufe todos los días y pregunte por el sabroso gazpacho. Frente a la entrada de las aguas termales, culpado a la finca. La fondita de la finca pide que hay. San Antonio Licoestor presenta a José Avilés, Iván de Jesús y Melvin Reyes. Ante un nuevo lanzador, se trata del derecho Mario Santiago. Ok, Mario Santiago es el encargado ahora del montículo por los peces voladores de Salinas. Se va a estar enfrentando a José Arnaldo, a Naldito Avilés. La gol de relevo, Luis Icumburgo, tuvo el métrico Kelvin. Ya me invito a dar los numeritos. Por los peces, listo, el derecho Mario Santiago. Ahí viene con el lanzamiento para Naldito Strike. Cantado el primero, cero bolas y un strike ahora en el mimado de las flores, Naldito Avilés. Que lleva en el partido de 2-0. Listo, nuevamente el derecho Mario Santiago. El alomista CREH viene con el lanzamiento para Naldito en recta strike, tirándole el segundo. Cae en el hoyo ahora Naldito Avilés en cero bolas y dos strikes. Un swing que no fue de amigos, un lanzamiento en el slider, la esquina de afuera para derecho. Listo, nuevamente el bebé Santiago en la lomita viene con el lanzamiento para Naldito. Está pegando batazo allá hacia el bosque de la izquierda que se le cayó la pelota allá a Héctor. El ruso mercado va a anclar en la inicial José Arnaldo, Naldito Avilés. Abren bien los de casa. Fue una línea que conectó muy bien. Naldito Avilés, entendemos, vamos a ver lo que dice el anotador oficial, pero entendemos que es y para mí yo lo vi. Vamos a ver cómo el anotador lo dice. Pero comenzaron muy bien en esta entrada los maratonistas. Error, le dio error a José Naldito Avilés. Un lineazo, corrió, corrió mucho hacia el frente el ruso mercado. No pudo retener la pelota, le dio en el guante, se fue al sol y el naldito está en la inicial ahora cuando Iván de Jesús es quien está a la ofensiva. Ante los envíos de Mario, el bebé Santiago que ya viene con el lanzamiento cantado. El primero en la orillita fuera del home plate para Iván de Jesús. Que lleva en el partido de 2-0. Necesitan esa ofensiva los maratonistas de su tercera base, Iván de Jesús. Y ahora viene la tanda, la tanda grande aquí ante los envíos de Mario Santiago. Listo, viene con el lanzamiento para de Jesús de Piconazo. La primera pelota mala, una bola y un strike en Iván de Jesús Jr. Aunque, bueno, ese matazo fue, todavía tengo la duda, ¿verdad? Yo entiendo que pudo, pudo trabajarlo como hit. Que cogió, cogió mucho el muchacho. Listo, allá el derecho Mario, el bebé Santiago para Iván de Jesús. Ahí viene con el lanzamiento, se queda alta la segunda pelota mala. 2-1 el conteo ahora en Iván de Jesús. Que es uno de los bateadores que tienen una paciencia increíble cuando va a la caja de bateo, Iván de Jesús. En primera corriendo por los maratonistas está Naldito Avilés. Iván de Jesús es quien está a la ofensiva y ante los envíos de Mario Santiago. Viene con el lanzamiento y está sacando un batazo de fajo, Víctor Pollo. Fresco, sabroso y saludable como le encanta el profesor que está aquí. Lo tengo aquí, viene desde Salinas. Así que vamos a estar compartiendo ya a breve, tranquilo. Este duelo entre lanzador y bateador, ¿verdad? Más o menos cuántas veces se habrán enfrentado ya a nivel profesional, ¿verdad? En nuestra liga. Así mismito, dos jugadores con experiencia profesional. Y viene con el lanzamiento el bebé Santiago, tirándole ahí al tercero. Se poncha Iván de Jesús para el primero de la entrada. El profesor Manuel Acosta, saludos distinguidos. Venga por acá. Saludos, doctor. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Aquí disfrutando de este gran partido entre maratonistas y pesas voladoras de Salinas. Oye, los maratonistas estamos ahí también disfrutando. Estamos entregaditos. Estamos con las esperanzas encendidas. Oki y Herbolini. Ahí está Kelvin Alvarado. Profesor Manuel Acosta. Saludos para ambos. Un abrazo. Saludos, saludos. Ahora Melvin Reyes, quien está en la ofensiva, está pegando batazo profundo allá por la banda de la derecha. Y se quedó pequeño el caratini cuadrangular de dos carreras para Melvin Reyes. Se acercan los de casa. Ahora pierden cinco carreras por tres. Comenta Kelvin Alvarado. Descomunal batazo de Melvin Reyes por todo el Rayfield. La sacó del parque. Lo que quiere decir que se fue por las dos beljas ante los envíos de Mario Santiago. Anotan dos carreras más los maratonistas. Se encuentra el partido tres, cinco carreras por tres dominando los peces. Ahora los de casa se acercan. Cuando viene Miguel, verá que a la ofensiva. Ahora Melvin Reyes, quien está en la ofensiva, está pegando batazo profundo. Ahora Melvin Reyes, quien está en la ofensiva, está pegando batazo profundo allá por la banda de la derecha. Y se quedó pequeño. Está Pedro Nazario para el segundo de la entrada. El municipio autónomo de Coamo y el honorable Juan Carlos Tato García Padilla, nuestro alcalde, saludan y felicitan a la novena maratonista en el béisbol doble A. Adelante y mucho éxito. Ok, había que darle con fuerza a ese batazo porque el viento ahora mismo no está para el highfield, está para el desfile. Lo que quiere decir que aguanta un poco la bola y como quiera se fue por las dos beljas. Descomunal, el batazo para Melvin Reyes, su tercer cuadrangular de la temporada, Kelvin. Ok, enhorabuena a el cuameño. Y lleva dos consecutivos porque anoche también la sacó. Lo que ahora viene a la ofensiva por el equipo de los maratonistas de Coamo, Ángel Vélez, aquí ante los envíos de Mario y el bebé Santiago, que ahí le sirve la primera pelota mala. Una bola sin strike para el defensor del bosque de la derecha de los maratonistas, Ángel Vélez. En algunas ocasiones a los peloteros les gusta jugar estos tres partidos porque se ponen hedi con el madero. Listo nuevamente el bebé Santiago y viene con el lanzamiento cantado. El primero, el orillita fuera del home plate, una bola y un strike en Ángel Vélez. Que tiene de 2-1 en el partido. Tiene field de choice en la segunda y hit conectado en la quinta. Cinco carreras por tres. Están dominando los peces boladores de estadinas a los de casa aquí en esta sexta entrada. Viene con el lanzamiento, está pegando lineazo allá hacia el bosque de la derecha. La bola está picando de indiscutible. De Master Motor y en primera, con hit, con dos retirados, Ángel Vélez. La verdad que este muchacho Ángel Vélez llegó a Cuamo y fue para batear. Ha usado el parque completo. Le ha conectado muy bien hacia la línea del high field a bebé Santiago. Lo que ahora, con dos retirados, los maratonistas montan nuevamente la amenaza con Ángel Vélez. Corriendo en primero, luego desimparable para la banda contraria, Kelvin. Como bien dice, utilizando todo el parque Ángel Vélez. Está corriendo en primera y ahora Víctor Rivera es quien está a la ofensiva. Ante los envíos del bebé Santiago que ya viene con el lanzamiento bajista. Y afuera la primera, una bola sin strike en Víctor Rivera. Que tiene de 2-0 el partido. Fly al 9 en la segunda y Fly al 9 en la quinta. En control de una bola sin strike está el defensor del bosque de la izquierda de nuestro maratonista, Víctor Rivera. Aquí ante los envíos del bebé Santiago que ya viene con el lanzamiento para Víctor. Le está pegando Fly allá, que la está buscando el campo corto de Manuel Marrero y Eric Santiago. Y finalmente, Manuel Marrero se queda con la pelota fanático para el tercero de la entrada. ¡Ay, mijo! ¡Una farmacia rápida de verdad! ¡Ven, dale, pa' acá! Compra y sal en un 2x3. En farmacia rápida, la farmacia que es. Ahora Melvin Reyes, quien está en la ofensiva, está pegando batazo profundo allá por la banda de la derecha. Y se quedó pequeño el caratini cuadrangular de dos carreras para Melvin Reyes. Se acercan los de casa, ahora pierden 5 carreras por 3, comenta a Kelvin Alvarado. Descomunal batazo de Melvin Reyes por todo el rey. Dominan los peces 5 carreras por 3. Estés en casa o fuera de ella, da igual donde estés. Con CRH Virtual puedes revisar tus balances, transferir dinero, depositar cheques, realizar pagos y mucho más. Hazte socio de nuestra cooperativa hoy y comienza a disfrutar de los beneficios que te ofrece CRH Virtual a cualquier hora y donde quiera que estés. Para más información, entra a crh.coop o llámanos al 787-825-1350. CRH Coop, a donde vayas, vamos contigo. Progreso Baby Center, con la nutrición para su bebé. Vitaminas desde la A hasta la Z. Haz de tu bebé un bebé Progreso, productos Nutri Plus, jugos B100, leche Milky y la mayor variedad en productos autorizados por el Plan Week. La fórmula que no tengamos, la conseguimos de inmediato. Progreso Baby Center, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Nos cerramos al mediodía. Progreso Baby Center, José Quinto Número 74 en Coamo. Más amplio, más cómodo y con la mayor variedad. 8-0-3-46-87. Haz de tu bebé un bebé Progreso. Farmacia San Blas informa que la caja de bateo Pedro Nazario, Francisco Tirado y Joseph de la Torre, ante los envíos de un nuevo lanzador del equipo de Coamo, se trata del zurdo Alexander Wusson. Y ahí le sirve el primer strike a Pedro Nazario y ya está listo nuevamente. El zurdo Wusson viene con el lanzamiento en curva, se queda alta y afuera la primera. Una bola y un strike en Pedro Nazario. Nazario bateando a la derecha aquí ante los envíos del zurdo Alexander Wusson, que ya está listo nuevamente, viene con el lanzamiento, un arco en curva preciosa, cantado. El segundo strike, una bola y dos strikes en Pedro Nazario. Lenta, súper lenta esa curva de Wusson. No quería llegar ahí, ya está listo nuevamente. Este Wusson viene con el lanzamiento strike, tirándole el tercero, se puncha a Pedro Nazario para el primero de la entrada. Selectos Coamo, más cerca, más cómodo, mejor variedad, más especiales. Agarra tu carrito y llénalo completito. De lunes a sábado, de seis de la mañana a diez de la noche. Y los domingos, de nueve de la mañana a siete de la noche. Somos Selectos Coamo. Nuestros precios nadie los tiene. Selectos Coamo. Con uno retirado, viene ahora la ofensiva por los peces. Bola, desde Salinas su primera base y cuarto en el orden al bate. Francisco Tirado ya tiene una bola en su cuenta. Que lleva de tres, dos en el partido. Listo Wusson nuevamente, ahí viene con el lanzamiento. En la orillita afuera del home play, cantado. El primero a ese nivel, con Teo Oren, una bola y un strike en Francisco Tirado. Con mucha... Está más o menos Alexander Busson. Ni está ni rápido ni lento. Ahí viene nuevamente con el lanzamiento. Pegada a la segunda, dos y uno. El conteo en Pedro Nazar. Y por aquí está Antonio. Antonio Rivera, fiel fanático de los maratonistas. Ya está listo nuevamente. Busson en curva pegada. La tercera pelota, malas tres y uno. El conteo ahora en el peligroso Francisco Tirado. Trabajándole mucho, picheo lento. Al cuarto bate de los peces, Francisco Tirado. Listo nuevamente el zurdo, Alexander Busson. Viene con el lanzamiento, cantado. El segundo, el orillita afuera del home play. Se va al máximo ahora el conteo en tres y dos en Francisco Tirado. Muy buena gesta con velocidad. Aquí nada afuera para zurdo. Se acaban y no las pruebo esto. Aquí en el caratini. Ahí viene con el lanzamiento. Está pegando Machucón allá a la segunda base. Que la levanta Naldito Avilés. Va con el disparo a la inicial. Y por la cuarenta y tres. Es retirado Francisco Tirado para el primero de la entrada. Ven a saborear en un lugar acogedor. Con la mejor vista del pueblo de Cuamo. Placeres del Mirador. Jueves y viernes desde las tres de la tarde. Sábado a partir de las once de la mañana. Domingo desde las nueve de la mañana. Con un rico y espectacular brunch. 787-213-9454. O el 787-955-8186. Escríbenos por Whatsapp. Búscanos en Facebook. Y ven a saborear el placer. A placeres del Mirador en Cuamo. Donde lo criollo es gourmet. Viene a la ofensiva ahora Joseph de la Torre. Ya tiene una bola en su cuenta. Ante los envíos de Alexander Busson. Que ya está listo nuevamente. Viene con el lanzamiento en curva. Precioso strike. Cantado el primero de ese nivel. El conteo ahora en Joseph de la Torre. Que lleva de 2-0 en el partido. El receptor de los peces. Está a la ofensiva. Y ya está listo. Busson viene con el lanzamiento en curva. Se la repitió. Cantado el segundo. Una bola de strike. En su conteo. Listo nuevamente el zurdo Alexander Busson. Ahí viene con el lanzamiento. Está pegando roletazo allá. Sin mucha fuerza. Que la levanta Naldito Avilés. Va con el disparo a la inicial. Y por la 43. Es retirado Joseph de la Torre. Para el tercer lado de la entrada. ¡Ay, mijo! Una farmacia rápida de verdad. ¡Ven, dale, pa' acá! Compresar en un 2x3. En farmacia rápida. La farmacia que... Pídele a tu médico que nos envíe tu receta. Sea por internet o fax. Y cuando llegues, la tendrás lista. Para que no tengas espera. En farmacia rápida. Tu tiempo es importante. Compresar en un 2x3. En farmacia rápida. La farmacia que... Y salir rapidito, sí. Se va a la parte alta de la séptima entrada. Con cero hit, cero carreras, cero error. Cero dejado en base. En la pizarra, Master Motor. Domina los peces. Cinco cajeras por tres. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Con más de treinta años, dando servicio. Fresco, sabroso y saludable. Como mi pollo, no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules. Batatas, yuca y amarillitos. Ven y prueba de mi pollo. Que de los asados no hay ninguno como el mío. El número, sabor y calidad. Carnaval Restaurant presenta a la caja de bateo por los maratonistas de Cuamo. Yomar San Inocencio, Luis Noel Díaz y William Rivera. Ante los envíos de un nuevo lanzador de los peces de salina, se trata de Oscar González. Ok. Viene a hacerse cargo del montículo. Ahora en la lomita, la doctora Silvia Vélez Algarín. Carnaval Restaurant y San Antonio Lico Alto. Para el derecho, Oscar González. Aquí en esta parte baja de la séptima entrada. El partido está cinco carreras por tres. Se han acercado los de casa aquí. Esta tarde en el caratini de Cuamo. Yomar San Inocencio es quien viene a la ofensiva. Ok. Y Corburgo tiró cinco entradas, dos hits. No le hicieron carrera. Tiene una inmerecida, una base por bola y ponchó a dos. Luis Icunburgo. Hasta el momento está ganando el desafío. Se fue ganando. No lo puede perder. Allá Luis Icunburgo. Y ahora es Oscar González quien está en la lomita por los peces. Ya está listo. Viene con el lanzamiento. Pegada. La primera pelota mala para Yomar San Inocencio. Escuché a un fanático de Cuyón que gritó. Cógelo. Necesitamos gente en base. Cógelo tú. Allá. No es fácil, ¿a qué? No, no es fácil, no. Listo. Allá nuevamente el derecho Oscar González, que es el nuevo lanzador de los peces para Yomar San Inocencio. Ahí viene con el lanzamiento. Está pegando roletazo allá al campo corto. La levante. Manuel Marero va con el disparo a la inicial. Y por la 63 de Emanuel Marero a Francisco Tirado. Yomar San Inocencio es el primero retirado. Farmacia San Blas. Tenemos la tecnología más avanzada para el despacho de su receta. No pierdas horas en lo que puedes resolver en minutos. Usted puede contar con nosotros. Visítenos. Estamos en la calle Bobicapo, esquina Valdorriotía en Coamo. O llámenos a los teléfonos 787-825-2228 o el 825-285. Recuerda, en caso de dudas, nosotros le resolvemos. Farmacia San Blas en Coamo. Con uno retirado, Luis Noel Díaz es quien viene a la ofensiva ahora. Y viene con el lanzamiento. Y está sacando batazos de FAO, Víctor Pollo. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado fresco, sabroso, saludable. Saludos a toda la buena gente allá en Guayama. Que enriquecen su paladar con el rico pollito. En cuanto de cero bolas y un strike está el receptor maratonista Luis Noel Díaz. Ante los envíos de Oscar González, que ya está listo nuevamente en la Lomita Carnaval Restaurant. Ahí viene con el lanzamiento pegada. La primera pelota más de la serie Iberi. Esconteo ahora en una bola y un strike en Luis Noel Díaz. Que lleva de 2-0 en el partido. Luis Noel Díaz, el receptor maratonista. Oye, lleva dos fines de semana corrido en la receptoria a los tres partidos. Oye, ahí viene con el lanzamiento. Está pegando batazo allá por la banda de la izquierda. Pero la bola está picando en territorio FAO. Víctor Pollo. Víctor Pollo le informa que estamos a través de Radio Coamo 1450 AM y para el mundo a través de CoamoMall.com. Ese batazo no estuvo muy lejos de la línea. Pero en ningún momento vimos a Luis ni que saliera a correr. Él sabía, pero estuvo cerca ya de la línea. En el bosque de la izquierda. Luis Noel Díaz ahora está en conto de una bola y dos strikes aquí ante los envíos de Oscar González. Que ya se prepara en la lomita gasolina Gecomaja. Y viene con el lanzamiento para Luis Noel Díaz. Está pegando roletazo por todas las líneas de tercera base. La bola está pasando de indiscutible. Ya se va a lanzar hacia segunda ya Luis Noel Díaz. No habrá disparo. Ya está en segunda. Con doble en el batazo Luis Noel Díaz. Luego de uno retirado comenta Kelvin Alvarado. Un batazo sumamente difícil que conectó Luis Noel Díaz. En la misma línea de tercera que Erisantiago no pudo trabajar. Y está en segunda el receptor de los maratonistas Luis Noel Díaz. Lo que ahora colocan hombre en posición anuladora los de casa. Cuando William Rivera. La parte abridora de la alineación es quien viene a la ofensiva. Hay uno retirado. Aquí en el caratini de Cuam. William Rivera lleva de 2-0 en el partido. Tiene bolazo en la primera. De 6 al 3 en la tercera. Y del 1 al 3 en la quinta. Viene con el lanzamiento para Luis Noel Díaz. Está pegando roletazo por todas las líneas de tercera base. La bola está pasando de indiscutible. El frente del tercera base Erick Santiago. Y viene con el lanzamiento pegada. La primera pelota amada para el abridor maratonista William Rivera. Las esquinas le están jugando al frente. Como si fuera a tocar. Y yo entiendo que el muchacho tiene fuerza. Lo que tiene que hacerle es buscar un buen batazo. Hacia el desfil. Ya que el viento lo va a ayudar. En una bola sin extraer. Conteo en William Rivera. Entre los envíos de Oscar González. Que ya está listo. Viene con el lanzamiento. Toca la pelota por tercera. Ya nadie va a poder atrapar la pelota. Y en primera. Con infil hit está William Rivera. Los maratonistas colocan hombre. La esquina comenta. Kelvin Alvarado. Un toque perfecto. Que acaba de dar William Rivera. Nadie. Nadie le daba a O. Ni Oscar González. Ni Erick Santiago. Así que ahora hay hombre en tercera. Y en primera. Hit para William Rivera. Lo que ahora en tercera está corriendo Luis Noel Díaz. Y en primera está William Rivera. Por los maratonistas. Oscar González que ya está listo. Viene con el lanzamiento. Toca la pelota por tercera. Ya nadie va a poder atrapar la pelota. Y en primera. Con infil hit está William Rivera. Con Oscar González. Mientras conferencia. Escuchemos. Ya abrieron las puertas. Y están en carrera. La carrera que comienza cuando el árbitro canta. Nosotros en el Potrero Los Llanos. Cuna de campeones. El hipismo puertorriqueño. Respaldamos a los maratonistas de Cuamo. Del baseball doble A. La meta. Es el triunfo. Y estamos convencidos que lo alcanzarán. Los maratonistas. Lo va a ayudar. En una bola sin strike. Conteo en William Rivera. Entre los envíos de Oscar González. Que ya está listo. Viene con el lanzamiento. Toca la pelota por tercera. Ya nadie va a poder atrapar la pelota. Y en primera. Con infilidad está William Rivera. Los maratonistas colocan hombres. Olvida la carta. Vino, cerveza, tragos. Escoger la calidad. Los precios. Los servicios son otra cosa. Ordena o reserva tu mesa. Al 787-601-1876. Carretera 153. Sector La Flores en Cuamo. Restaurante. La gran guitarra. Karen y Julian brindando lo mejor. Hay un nuevo corredor en tercera. Se trata de Alellano. Entra por Luis Noel Díaz. Que entendemos que el cansancio físico lo limitó, ¿verdad? A seguir continuando en el juego. Hay hombre en tercera y en primera. Amenazando a los maratonistas. Y a la caja de bateo el mimado de La Flores. José Nardito Avilés. Que lleva de 3-0 en el partido. Nardito Avilés. Quien viene a la ofensiva ahora por los maratonistas de Cuamo. Encuentra corriendo en tercera. Ahora el corredor emergente que lo es Alex Llanos. Y en la inicial está William Rivera. Ya está listo el derecho Oscar González. Para Nardito Avilés. Viene con el lanzamiento. Está pegando lineazo allá. Bien cerquita de la línea de tercera base. Pero en territorio Fajo Víctor Pollo. Ese batazo. Nardito Avilés padre estaba jalándolo. Para que picara adentro. Bien conectado. Nardito se tiene que enfocar. En llevar la bola lejos. Y tratar de que esa ventaja de Salinas sea por la mínima. Ahora encontró de 0 bolas y 1 strike. El mimado de La Flores Nardito Avilés. Aquí ante los envíos de Oscar González. Que ya está listo. Se vira para primera. Se va por el suelo. William Rivera. Pero inconsecuente. Ahí es quieto en la inicial. El partido fanático. 5 carreras por 3. Dominando los peces voladores de Salinas. Pero los de casa. Tienen la amenaza montada. Aquí en la séptima entrada. Con corredores en la esquina. Y Nardito Avilés. A la ofensiva. Listo. El derecho Oscar González. En la lomita CRH. Ahí viene con el lanzamiento para Nardito. Está pegando fly allá. Hacia el bosque de la izquierda. Es profundo allá. La vaca astural. El ruso mercado. Viene en pisa. Y corre. Desde tercera base. Alex Llanos. Marcando la cuarta carrera. De nuestros maratonistas. Se acercan ahora. Por la mínima. Pierden 5 carreras por 4. Y comenta Kelvin Alvarado. Buen trabajo del mimado a la flor. Nardito Avilés. Llevando esa bola a lejos. Allá al défil. Y para que Alex Llanos pudiera anotar cómodamente. Ahora se encuentra el partido. 5 carreras por 4. Y todavía sigue la amenaza de Cuamo. Con William Rivera en primera. Y bateando Iván de Jesús. Ahí viene con el lanzamiento para Nardito. Está pegando fly allá. Hacia el bosque de la izquierda. Es profundo allá. La vaca astural. El ruso mercado. Viene en pisa. Y corre. Desde tercera base. Alex Llanos. Es quien está a la ofensiva. Ahí se vira para primera nuevamente. Oscar González. Inconsecuente. Llega quieto. A la inicial William Rivera. Sabe González que hay buenas piernas. Ahí en el muchacho. Y esa es la carrera del empate. Iván de Jesús. Ahora tiene la oportunidad de producir por los de casa. Aquí en esta séptima. Entra ante los envíos. Oscar González. Que ahí viene con el lanzamiento. Se queda alta. La primera pelota mala. Una bola sin strike. En Iván de Jesús Junior. Que tiene en el partido de 3-0. Se ha ido en blanco. Entre la oportunidad. Y qué mejor momento. Elvin. Para conectar su primer incogible de la tarde. El de Iván de Jesús. Aquí ante los envíos de Oscar González. Que ya está listo. Se vira nuevamente para primera. Llega quieto allá. A la inicial William Rivera. Y tiene fuerza. Para ponernos adelante por una carrera. Vamos a ver qué sucede. Aquí el juego. Este juego está interesante. Los peces arrancaron con 4 en la tercera. Marcaron una en la quinta. Los maratonistas. Una en la quinta. Dos en la sexta. Y una en la séptima. Y viene con el lanzamiento. Oscar González. Y está sacando batazo de fajo. Víctor Pollo. Al entrar Alex Llanos. Entendemos que pasaría a jugar en el right field. Alex Vélez pasaría al left field. Y Víctor Rivera. Estaría siendo el recetor de nuestra escuadra. Vamos a ver los cambios defensivos. Cómo la va a montar el dirigente Irving González. En 1 y 1 el conteo para Iván de Jesús. Hay dos retirados. Ya está listo. Oscar González se vira nuevamente para primera. Llega quieto allá William Rivera. Aunque William no está robando mucho. Oscar lo mantiene cerca. Ya que sabe que el bate de Iván de Jesús. Es poderoso. Y puede llevarlo a Jón. Listo el derecho Oscar González. Es en la lomita. Y viene con el lanzamiento para Iván de Jesús. Está pegando lineazo allá por la línea de tercera base. Pero en territorio fajo. Víctor Pollo. Buena línea conectada. Se abrió a lo último. Por todo el left field. Allá va el left field. Se quedó en el terreno. El mascota no quiere llegar hasta allá. Ya que trabajó mucho en el juego pasado. Se hizo el favor allá. El ruso mercado. Y continúa Iván de Jesús. Un buen turno aquí contra Oscar González. En una bola, dos strikes. Hay dos retirados fanáticos. Y estamos en la parte baja de la séptima entrada del juego. Cinco carreras por cuatro. Dominando los peces voladores de Salinas. A nuestros maratonistas de Cuamo. Que están amenazando. Con Iván de Jesús. Ahí se vira nuevamente para primera. Tiene 15 por el suelo. En esta ocasión William Rivera. Pero llega quieto a la inicial. En esta ocasión entiendo que estaba corriendo. Ya que al ver que Iván está abajo en conteo. Casi siempre para que pueda abrir la entrada. Si no pues llega cómodo a segunda. Listo. En la lomita CDH. El derecho Oscar González. Nuevamente. Se vira ya para la inicial. Se va por el suelo. Y es quieto allá. William Rivera. Continúa Kelvin monitoreándolo allá en primera. William Rivera. El veterano Oscar González sabe. La importancia de ese corredor. Representa la posible carrera del empate. En el rapidísimo William Rivera. Ya está listo González. Ahí viene con el lanzamiento para de Jesús. Y es alta. La segunda pelota. Mala se nivela el conteo. Ahora en dos bolas y dos extraes. Ahora buen conteo para hacer jugada. Vamos a ver cómo la trabaja. El dirigente de Cuamo. Este juego. Fanáticos. Aquí en el Caratini. Era lo que se esperaba. Entre estas dos escuadras. Cinco carreras por cuatro. Dominando los peces. Y Oscar González está en la lomita. Viene con el lanzamiento para Iván de Jesús. Se queda alta la tercera. Se va al máximo. Ahora el conteo en Iván de Jesús. Tres bolas y dos extraes. Ahora sí que estará saliendo. Hacia segunda. William Rivera. Un batazo entre dos. No vendría mal aquí. Anotaría cómodo. Desde primera William Rivera. Sí, mi mito. En conteo completo está Iván de Jesús. Y uno hay dos retirados. Y en primera. Está William Rivera. Durante los envíos de Oscar González. Que ya acepta la señal. Pero pide tiempo. El receptor Joseph de la Torre. Está saliendo a conferencial. Al Montículo. Y yo te diría que se la tiene que jugar toda con Iván. Porque si no logra sacar a Iván de Aos. Se tiene que enfrentar a Melvin Reyes. Que está encendido este fin de semana con el Madero. Ok. Decisión difícil. Aquí. Iván de Jesús. Veterano bateador. Imagen este tipo de situación. O enfrentarte a Melvin Reyes. Eso que vamos a ver qué sucede cuando Oscar González viene con el lanzamiento para Iván de Jesús. Se queda alta la cuarta. Va rumbo al inicial montado en un vehículo de Master Motor. Iván de Jesús. Acentúan la amenaza a los de casa. Buena base por bola. De Iván de Jesús. Voceando, ¿verdad? Para que pueda llegar ese turno grande de Melvin Reyes. Ahora Melvin tiene que irse paciente. Sabemos que es un buen bateador. Pero no se puede ir muy rápido ante los envíos de Oscar González. Ok. Allá va a estar saliendo. Allá el coach de lanzadores. Va a traer un nuevo lanzador por el equipo de los peces voladores de Salinas. Mientras el nuevo lanzador hace sus calentamientos de rigor. Escuchemos. Master Motors, al alcance de tus sueños. Aquí sí que estás montado y tú lo sabes. 787-499-3999. Master Motors, dealer número uno en ventas y servicio. Con un extenso inventario en vehículos de las mejores marcas y unas tremendas ofertas. Vive la mejor experiencia con Master Motors. El único dealer en Puerto Rico donde puedes obtener tu preaprobación sin necesidad de indagar tu crédito o afectar tu puntuación. Somos Master Motors, al alcance de tus sueños. Valeria's Bakery, con un montón de servicios para toda la familia. Panadería, repostería, cafetería, pizzería, fried chicken y mini market. Servicio y mucho más servicio. El seis en uno de Valeria's Bakery. Supliendo tu necesidad con calidad, buenos precios, sabor y mejor servicio. Totalmente remodelado. Ya abrió sus puertas al público Valeria's Bakery. Barrio Peñuelas de Santa Isabel, dando servicio a los siete días de la semana, de cuatro de la mañana a nueve de la noche. Diferencia total. Valeria's Bakery. Paus Pharmacy. En nuestro recetario, contamos con un excelente servicio y un personal adiestrado, capacitado y con vasta experiencia para su despacho de recetas. Con entrega gratis, haga sus pagos de luz, agua, cable TV, entre otros. Tenemos un montón de servicios. Juega Lotería Electrónica, paquete Pegues, 187-803-3777 o el 803-6207. Paus Pharmacy, antiguo local de Toño Collazo, en Cuamo. Hay un nuevo lanzador por los peces voladores de Salinas. Se trata del zurdo Justino Feliciano, que viene a enfrentar al cuarto bate de los maratonistas Melvin Reyes. Ok. La situación para Pelos aquí en esta séptima entrada. Hay dos corredores en circulación y William Rivera corre en segunda. Iván de Jesús está corriendo el inicial y Melvin Reyes es quien está a la ofensiva con oportunidad de producir por los de casa. Ya está listo en la lomita CREH el zurdo Justino Feliciano para Melvin. Ahí viene, está pegando los letazos allá. Corto, que la está buscando en segunda base, Adiel Dávila. Y Adiel Dávila va a pisar la segunda almohadilla. Ya es forzado Iván de Jesús para el tercero de la entrada. Ay, mijo, una farmacia rápida de verdad. Ven, dale, pa' acá. Compra y sal en un dos por tres. En farmacia rápida, la farmacia que es que es. Pídele a tu médico que nos envíe tu receta, sea por internet o fax. Y cuando llegues, la tendrás lista para que no tengas espera. En farmacia rápida, tu tiempo es. CREH el zurdo Justino Feliciano para Melvin. Ahí viene, está pegando los letazos allá. Corto, que la está buscando en segunda base. Adiel Dávila y Adiel Dávila va a pisar la segunda almohadilla. Que haya esforzado. Con una carrera, dos hits. Cero errores. Dos dejados en base. En la pizarra, Master Motor dominan los peces. Cinco carreras por cuatro. JR Tire Distributor Incorporado. Te pone a correr con la mejor goma en la carretera. Falcon, Cooper, Starfire y a qué precios. Sin competencia. Siete ocho siete seis siete siete cuarenta treinta y cinco. JR Tire Distributor Incorporado. Boulevard Piel Canela en Guamo. Cambio de aceite y filtro. Mecánica liviana. Vareal de aros. Sensores de gomas programados. JR Tire Distributor Incorporado. Experiencia y garantía. Somos tu mejor opción. Ya contamos con la máquina de alineamiento. Carnaval Restaurant presenta a Kevin Vargas, Ángel Rosa y Eric Santiago ante los envíos del zurdo Alexander Woodson. Ok, como te mencioné, Víctor pasa, déjame ver, sí, a la recetoría. Ángel Vélez está en el left field y Llanos está en el right field. Cambio a la defensiva por los de casa. Luego de que tuviera que salir del partido Luis Noel Díaz y Falático, nos movemos a la octava entrada. En su parte alta, Kevin Vargas es quien viene a la ofensiva ahora por los peces voladores de salida. Ante los envíos de Alexander Woodson, que ahí le sirve el primer strike. Encantado el primero para Kevin Vargas. Que lleva de 3-0 en el partido. El defensor del bosque central de los peces está la ofensiva aquí ante los envíos de Woodson, que ahí viene nuevamente con el lanzamiento. Se queda alta la primera. Una bola y un strike en Kevin Vargas. Lenta, lenta, lenta esa curva de Woodson. Pero cuando te tira la resta, ya tú sabes, la abeja 95 millas. Prende allá y ya está listo nuevamente en la lomita la doctora Silvia Vélez Algarín. El zurdo Alexander Woodson, ahí se prepara, viene con el lanzamiento en curva. Está pegando lineazo allá arriba del campo corto. La bola está pasando, indiscutible. CRH y en primera, con hit Kevin Vargas, abren bien los peces. Sí, le conectó un batazo de línea por encima del campo corto. Don San Inocencio, bien conectada por Kevin Vargas y está en primera base. Vamos a ver cómo la juega ahora, aunque viene Ángel El Gallo Rosa, el equipo de Salinas. Ángel El Gallo Rosa es quien viene a la ofensiva ahora por los peces voladores de Salinas. Encuentra corredor en primera, que lo es Kevin Vargas. No ha ya retirado a quien esta octava entrada. Listo, Woodson viene con el lanzamiento. Pegada a la primera para Ángel El Gallo Rosa. Que tiene de 3-2 en el partido. Tiene hit en la tercera, aquí en la cuarta y Ponche en la quinta. El Gallo Rosa es quien está a la ofensiva ahora por los peces. Y Alexander Woodson observa a Kevin Vargas que despega en la inicial. Ahí se vira para primera inconsecuente. Regresa quietecito allá Kevin Vargas. Sabemos que Woodson tiene uno de los mejores steps hacia primera de la liga. El juego 5 carreras por 4 fanáticos aquí en el Caratini de Cuamo entre maratonistas y peces. Listo, Woodson observa el corredor que despega y viene con el viraje para primera Alexander Woodson. Y regresa quietecito allá Kevin Vargas. Se puede salir, no hay regla para eso. Se puede salir 5 veces, 7 veces más. No hay problema con eso. Porque Alexander Woodson allá manteniendo a raya Kevin Vargas en la inicial y ya acepta la señal de Víctor Rivera. Ahí viene con el lanzamiento para el Gallo Rosa. Se queda afuera la segunda 2 y nada el conteo ahora en Ángel el Gallo Rosa. Entendemos que el equipo de los 3... Ah, pues mira, son 3 virajes, nos informa aquí el escorrer de la liga. Ok, ahora 2 y nada el conteo para el Gallo Rosa ante los envíos de Alexander Woodson. Que ya observa el corredor en primera y se vira ya. Tiene que salirse de la almohadilla Melvin Reyes. Ok, llega quietecito Kevin Vargas. Nos informa entonces que son 3 virajes por bateador. Por... Entiendo. Vamos a ver. Y si Salina puede identificar bien que... Que hay un nuevo gesector, ¿verdad? Que no siempre está ahí la gesectoría. Ok, listo allá el zurdo Alexander Woodson. Viene con el lanzamiento. Se queda alta la tercera pelota. Mala 3 y nada el conteo ahora. Para Ángel el Gallo Rosa. Que me imagino que estará esperando. Ya que necesitan gente en posición de anotar. Para tratar de ampliar esa ventaja que tienen. Ok, ahora Alexander Woodson. Ahí viene con el lanzamiento para el Gallo Rosa. Estaba comprando strike, tirándole el primero. Allá swing de malas intenciones, Kelvin. Para mandarle a la loma allá del Gallo Rosa. Y fue un swing grande. Que cayó ahí de jodilla. De tan fuerte que lo hizo en 3 y 0. Lo que nos informa... Forma el chocorrenta que el equipo sub-15 Puerto Rico derrotó a Cuba 5 carreras por 4. Allá... Ahí se viró para primera nuevamente. Lo que es el cuarto. Viraje que hace. Quiere decir que no hay consecuencias. Ok, vamos a ver. La confusión ahí ahora con esta regla, ¿verdad? Está buscando acelerar el juego, ¿verdad? No en todos lados se están aplicando. Y ya está listo. Alexander Woodson viene con el lanzamiento para el Gallo. Y está sacando guatazo de FAO, Víctor Pollo. Oiga, recuerde que Víctor Pollo todavía tiene chance de llevarlo a la mesa. Ahí estamos en Coamo, Santa Isabel, Guayama. En Caguas, en el Coto, en el Ponce, en Villa del Carmen, en Ponce, en Yauco y en Kisimi, Florida. Se aligera el juego y se venden menos cerveza. Así mismito, güey. Eso no le gusta ya a Galo. No, 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 muchachos. Galo dice que se extiende el encuentro. En contra de tres bolas y dos strikes está Ángel el Gallo Rosa. Ante los envíos de Alexander Woodson que observa el corredor. Ahí se viene con el lanzamiento. Se fue el corredor para segunda. Strike tirándole, va con el disparo. Y es quieto allá en segunda base Kevin Vargas. Ahí va a ser robada, pero Ángel el Gallo Rosa se va por la vía del ponche para el primero de la entrada. La grandeza de un pueblo se mide en cada historia que escribe. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. La ceiba es hablar. La ceiba es reír. La ceiba es cantar. La ceiba es compartir. La ceiba es querer. La ceiba es abrazar. La ceiba es bailar. Pero sobre todo, la ceiba es amar. Amar. Todos queremos un pueblo que ríe y que cante. Porque en Coamo se come rico. Ahí va a ser por bola intencional. En el bateador Eric Santiago. Buscando la doble matanza ahora los de casa. Y en la caja de bateo, Héctor Mercado. Héctor, el ruso Mercado, de quien está a la ofensiva ahora por los peces, encuentra corriendo en segunda a Kevin Vargas. Y en la inicial está Eric Santiago. Continúa el alomista CDH. El zurdo Alexander Buson. Ahí viene con el lanzamiento. Afuera. La primera pelota amada para el ruso Mercado. Pero el árbitro dejó a la esquina como que hizo a Magge decantarlo, ¿verdad? No estuvo lejos ese lanzamiento. Vio confuso ahí. Estuvo cerquitita de la zona ese lanzamiento para Héctor, el ruso Mercado, que ya está listo allá en la lomita. El zurdo Alexander Buson. No sepa los corredores. Viene con el lanzamiento. La bola se escapa. Ya el receptor Víctor Rivera ya va a adelantar hasta tercera Kevin Vargas y hasta segunda. Lo está haciendo Eric Santiago. Debe haber lanzamiento salvaje en la jugada. Sí, un lanzamiento contra el piso que no pudo tener Víctor Rivera. Así que los corredores adelantan. Hombre en segunda y en tercera. Ahora más cerquitita, a 90 pies del plato, está Kevin Vargas. Representa la posible sexta carrera. De los peces voladores y hasta segunda se movió Eric Santiago. Hay uno retirado aquí en esta parte alta. De la octava entrada del juego, cinco carreras por cuatro. Dominando los peces voladores de esa arena. Ya está listo en la lomita. El zurdo Alexander Buson. Ahí viene con el lanzamiento para el ruso. Está pegando roletazo allá a la tercera base. Va con el disparo a la inicial. Se lanza ya el corredor Kevin Vargas. Y está marcando carrera ya Kevin Vargas. La sexta del encuentro de los peces que ahora dominan el juego. Seis carreras por cuatro. Mientras tanto, esforzado allá en la inicial. Héctor el Ruso Mercado para el segundo lado de la entrada. Tres licenciados, tres amigas. Cuidando su salud. Super Farmacia Amiga. Super Farmacia Amiga. Con extenso recetario. Además bellos y prácticos regalos que se ajustan a cada gusto y presupuesto. La prontitud y el profesionalismo que nos caracterizan son nuestra mejor garantía en... Super Farmacia Amiga. Urbanización Vista del Sol Marginal a 10 en Coamo. Teléfono 825-2290. Abdiel Dávila es quien está a la ofensiva ahora por el equipo de los peces voladores de Salinas. Los peces rayaron otra, pero Kelvin le va a estar comentando la jugada. Una jugada de Jutina, ¿verdad? Que pudimos darle lado en primera. Y Kevin Vargas se fue hacia tercera. Y Melvin no pudo sacar la bola a tiempo. Así que anota otra cajera el equipo de los peces. En conteo de una bola y un strike está el zurdo Abdiel Dávila. Que es el abridor de los peces y defiende la segunda base. Ya por el equipo de los peces voladores de Salinas. Que han rayado una más aquí en esta octava entrada. En segunda corre Eric Santiago y Alexander Buson es quien está en la lomita. Viene con el lanzamiento para Dávila. Pegada la segunda. Y uno el conteo ahora en Abdiel Dávila. Dávila que lleva de 3-3 en el partido. Y en la primera, y en la tercera, y en la cuarta. Y va a ser por bola en la sexta. Hay dos retiradas aquí en esta parte alta de la octava entrada. Alexander Buson es quien está en el montículo por los de casa. Y viene con el lanzamiento. Pegada la tercera. 3-1 el conteo ahora en Abdiel Dávila. Que no estuvo lejos ese lanzamiento. Lo está reclamando Buson. Esa no le gustó tampoco a los árbitros de las gradas. Y ya le increparon allá a Axel Kille. Luego de esa apreciación. En 3-1 el conteo. En Abdiel Dávila. Entre los envíos de Alexander Buson. Que ya está listo. Viene con el lanzamiento. Está pegando batazo profundo allá. Entre el bosque central. Y el bosque de la derecha. La bola está chocando contra la valla. Viene marcando carreras de segunda. Eric Santiago. Y hasta segunda con doble. Impulsador de una carrera más. Abdiel Dávila. Se van arriba ahora. Los peces de 3 dominan 7 carreras por 4. Le conectó muy bien. Allá en el gap. Entre el bosque derecho y el central. Contra la belja. Oye. Ese muchacho tiene fuerza. Lleva de 4-4 en el partido. Y tiene cajera empujada en esta entrada. Abdiel Dávila ha sido puro veneno. Para los maratonistas de Cuamo. Como en la tarde de hoy. De 4-4. Ha tenido listo. Viene con el lanzamiento. Está pegando batazo profundo allá. Entre el bosque central. Y el bosque de la derecha. La bola está chocando contra la valla. Emanuel Marrero quien viene a la ofensiva. Y ha medido el parque. El muchacho. Por todos lados. Lo que los peces ahora despegan de 3. Dominan 7 carreras por 4. A nuestros maratonistas. Aquí quieren más cuando hay 2 retirados. Y Alexander Busson. Es quien está en el montículo. Listo el surlo Busson. O sea el ver corredor. Ahí viene con el lanzamiento para Marrero. Y es bola bajita. Allá a la primera. Le consultan al oficial de primera. Edgardo Romero. Pero dice que pudo contener el movimiento ofensivo. Tiene un gico en estado. Emanuel Marrero. Es la primera entrada. En control de una bola y un strike. Está Emanuel Marrero. Entre los envíos de Alexander Busson. Que ahí viene con el lanzamiento. Está pegando fly allá. Hacia el bosque. Central corriendo mucho. William Rivera choca contra la valla. Se queda con la pelota. Fanático en gran jugada. Para el tercer lado de la entrada. Ay mijo. Una farmacia rápida de verdad. Ven dale para acá. Compresar. En un 2x3. En farmacia rápida. La farmacia que. Eh, 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 eh. Pídela a tu médico que nos envíe tu receta. Sea por internet o fax. Sea por internet o fax. Y cuando llegues. La tendrás lista. Para que no tengas espera. En farmacia rápida. Tu tiempo es importante. En un 2x3. En farmacia rápida. La farmacia que. Y salir rapidito, sí. Se va a la parte alta. De la octava entrada. Con dos carreras. Dos hits. Cero errores. Uno dejado en base. En la pizarra. Master Motor. Domina los peces. Siete carreras por cuatro. Doctora Arlín Ramos Santiago. Silvano Dentista. Odontología General. Y Ortodoncia. Estamos en Plaza Santa Isabel. Local número 3. Con nuestro teléfono. 787-845-0892. Doctora Arlín Ramos Santiago. Laboratorio Clínico Boulevard. Un laboratorio diferente. Cuidando tu salud. 787-825-7626. Carretera 14. En el Centro de Convenciones en Nicuamo. Búscanos en Facebook. Y adquiere mayor información. Laboratorio Clínico Boulevard. Apoyando a nuestros maratonistas. San Antonio Licoestóal. Presenta a Miguel Velázquez. Ángel Vélez. Y Víctor Rivera. Ante los envíos. De un nuevo lanzador. De los peces voladores. El número 19. Alexander Castro. Oki. Que viene ahora aquí en esta parte. Baja de la octava entrada. Alexander Castro. El serpintero que tiene muy buena velocidad. Ese muchacho allá. De los peces voladores de Salinas. Se estará enfrentando a Miguel Velázquez. Que está abriendo la tanda aquí en la octava. Listo. Castro. Ahí viene con el lanzamiento. De piconazo. La primera pelota mala. Una bola sin strike. En Miguel Velázquez. Y utilizando muy bien el bullpen. De los peces voladores de Salinas. Invito a ver. El dirigente. Jaime Muñoz. Que. Que si fue expulsado del desafío. Pero. Tienen un buen bullpen. Allá. De ser muchachos. De los peces. Ahí viene con el lanzamiento. Para Velázquez. Pegada. La segunda. Y nada del conteo ahora. En el designado maratonista. Miguel Velázquez. Castro tiene buena velocidad. Listo. Nuevamente. Alexander Castro. Ahí viene con el lanzamiento. Alta la tercera. Tres. Y nada del conteo ahora. En Miguel Velázquez. Necesitamos que esos bateadores de Cuamo. Vayan pacientes. A la caja de home. ¿Verdad? Porque necesitamos corredores. Estamos perdiendo por tres carreras. Listo. Castro. Nuevamente. Ahí viene con el lanzamiento. Cantado. El primero. La orillita dentro del home play. Tres. Y uno el conteo ahora. En Miguel Velázquez. Vamos allá. Rafi Santo. Que está por ahí. Ya tiró la señal. Para acá. Y viene con el lanzamiento. Pegada a la cuarta. Va rumbo al inicial. Montado en un vehículo de Master Motor. Miguel Velázquez. Abren bien los de casa. Viene la caja de bateo. Ángel Vélez. Que lleva en el partido. De tres. Dos. Tiene. Tiene. Field de Cho en la segunda. Hit en la quinta. Y Hit en la sexta. Que viene Ángel Vélez. A la ofensiva. Ahora por los maratonistas de Cuamo. Necesitan marcar carrera. Pierden de tres. Aquí. En esta parte baja del octavo de entrada. Y amenazan. Cuando no haya retirado. Listo. En la lomita. Cere H. El derecho. Alexander Castro. Y viene con el lanzamiento. Alta y pegada. La primera. Una bola sin strike. En Ángel Vélez. Algo fuera de la zona. Los lanzamientos. De Alexander Castro. O sea que. Se está quedando alto. En cada picheo. Que está realizando. Ok. Ahí pide tiempo. El bateador. Ángel Vélez. Estará regrando allá. Aparecer algo en su. En su spike. El protector. El protector. Allá. Ya se reincorpora nuevamente. Ángel Vélez. Ahí viene con el lanzamiento. Alexander Castro. Cantado. El primero. El orillista. Fuera del home play. Uno y uno. El conteo ahora. En Ángel Vélez. No le gusta para nada. Se extrae a los. Árbitros de las gradas. No le gustó tampoco. Ángel Vélez. Que. Se lo dejó saber al oficial. Allá. Alex Quiles. En uno y uno. El conteo. Listo. El derecho. Alexander Castro. Ahí viene con el lanzamiento. Para Vélez. Y está sacando. Un batazo de fajo. Víctor Pollo. Víctor Pollo. El maestro del pollo asado. Con la novena maratonista. Ahí. Vamos a indicarle. Que Metal Artes. Ya. Celebrando 50 años de historia. Hernán Torres. Presidente de la Junta. Director. Videlio Colón. Presidente ejecutivo. Buena velocidad. Que sigue teniendo este muchacho. Alexander Castro. Una bola y dos. Extrae el conteo. Ahí viene con el lanzamiento. Alexander Castro. Se queda un poquito afuera. La segunda pelota. Mala cea nivel. El conteo ahora. Hay dos bolas y dos de traje. No sé. Ok. Si pudiste darte cuenta. El bateador Ángel Vélez. Acortó su bate. Vio que este muchacho Castro. Tiene excelente velocidad. Para poder sacarlo más rápido. Listo. Nuevamente. El derecho. Alexander Castro. Acepta la señal de Joseph de la Torre. Y viene con el lanzamiento. En recta strike. Tirando del tercero. Se ponchan. Ángel Vélez. Para el primero de la entrada. Libérate de los apagones. Y los aumentos en tu factura eléctrica. La mejor opción solar en Puerto Rico se llama Home Power. Solicítala ya. 939-416-4148. Home Power. Energiza tu hogar. Sin ruidos y libre de gases contaminantes. Función automático. Cero mantenimiento. Totalmente seguro. Y sin riesgo. Somos parte de la compañía más grande en Puerto Rico y Estados Unidos. Más de 500.000 clientes han confiado en nosotros. Hazlo tú también. 939-416-4148. Home Power. Garantizado. Víctor Rivera. Quien está a la ofensiva ahora por los maratonistas de Cuamo. Ya tiene un strike en su cuenta ante los envíos de Alexander Castro. Que ya ahí está saliendo el dirigente Irving González. Allá está conferenciando con el oficial. Mientras conferencian, escuchemos. Da lo mismo si estás en tu negocio o fuera de él. Con CRH Virtual Business. Puedes pagarle a tus suplidores. Revisar tus estados de cuenta online. Y hasta transferir la nómina de tus empleados. Además, podrás recibir pagos de tus clientes fácil y seguro. A través de ATH Mobile Business. Hazte socio de CRH Coop hoy. Y disfruta de un servicio 24-7. Para que impulses tu negocio. A cualquier hora. Y donde quiera que estés. CRH Coop. A donde vayas. Vamos contigo. Bueno, se va a reanudar la acción. Víctor Rivera continúa la ofensiva. Encontreo de cero bola. Y un extraño ante los envíos del derecho a Alexander Castro. Que ahí viene con el lanzamiento. Está pegando Fly al bosque de la derecha. Corriendo mucho hacia el frente. Pedro Nazario se queda con la pelota. Fanáticos para el segundo lado de la entrada. Rico Tractor Incorporado. Con más de 40 años de experiencia. Contamos con la exclusividad de los tractores agrícolas. Y para el mantenimiento de áreas verdes marca Cubota. Piezas, servicios y la más alta calidad de implementos agrícolas. Llama al 787-845-4669. Y recibe la orientación más completa. Salida autopista de Coamo y Santa Isabel. Recuerda que la calidad de hoy es la leyenda del mañana. Éxito en esta temporada. Maratonistas. Viene ahora la ofensiva por los maratonistas de Coamo. Su campo corto y octavo en el orden al bate. Yomar San Inocencio. Ya tiene una bola en su cuenta ante los envíos de Alexander Castro. Que ya se prepara nuevamente. Acepta la señal de Joseph de la Torre. Viene con el lanzamiento en recta. Se queda alta. La segunda. Dos y nada. Yomar San Inocencio. Que lleva en el partido de 3-0. Ahora en conteo de bateador. Está Yomar San Inocencio. Listo nuevamente Castro. Ahí viene con el lanzamiento. Strike cantado. Ahí el primero. Dos y uno el conteo. Ahora en el campo corto maratonista. Yomar San Inocencio. Hay dos retirados. Y en el círculo de espera. Si le dan la oportunidad. Está Alex Llano. Listo Alexander Castro. En la lomita del municipio autónomo de Coamo. Viene con el lanzamiento para San Inocencio. Bajita la tercera. Tres y uno el conteo. Ahora en Yomar San Inocencio. Se tiene que ir a conteo completo. Ya que necesitamos que llegue a base. Necesitamos anotar que seguimos perdiendo por tres carreras. En conteo de bateador allá Yomar San Inocencio. Pero tiene que ser consciente en el plato. Listo Castro. Viene con el lanzamiento. Bajita ahí afuera. La cuarta. Va rumbo al inicial montado en un vehículo de Master Motors. Yomar San Inocencio. Se mueve hasta segunda. Miguel Velázquez. Y es la inicial con boleto gratis. Yomar San Inocencio. Viene a la caja de bateo Alex Llano. Y entra el pitching coach de los peces voladores. A hablar con Alexander Castro. MasterCard Rental. Cubriendo el cien por treinta y cinco con la renta más económica. Haz tu reservación cien por ciento online. Accediendo a MasterCardRentalPR.com o llamando al siete ocho siete cuatro diecinueve cero 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 cero. Seguro incluido y millaje ilimitado en todas nuestras unidades. La diferencia se nota al montarte. MasterCard Rental. Moviéndonos contigo. Siempre joven. Visita las aguas termales en Coamo. Agua con beneficio terapéutico. Servicio de spa y concesionario con variedad de artículos. De lunes a domingo. De seis de la mañana a nueve de la noche. Por un módico precio. Disfrutas de nuestras famosas aguas termales en Coamo. Una empresa municipal. Se va a reanudar la acción aquí en el Caratini de Coamo. Breve la conferencia en el Montículo y continúa Alexander Castro por los peces. Listo. Ahí viene con el lanzamiento para Alex Llanos. Pegada la primera. Una bola sin strike en Alex Llanos. Alex Llanos tiene su primer turno en este juego. Entró por Luis Noel Díaz. Pero tiene un cuadrangular conectado en la temporada. Listo el derecho Alexander Castro. Observa los corredores que despegan. Ahí viene con el lanzamiento para Llanos. Y es alta la segunda. Dos y nada el conteo. Ahora en Alex Llanos. Alejado de la goma. El derecho Alexander Castro. Tiene que cogerlo con paciencia Alex Llanos. Necesitamos que llegue a base. Ya ahí va a salir. Nuevamente. Parece que hay algo, ¿verdad? Se siente, se siente malo. Está cayendo. Tiene alguna dolencia Alexander Castro. Héctor. Puerto Rico, patria mía. En patria. Fondita criolla creativa. Vives al sabor auténtico de nuestra cocina puertorriqueña. Desde nuestros aperitivos hasta el postre. Los aguacates y mofongos rellenos son los protagonistas de nuestra gastronomía. Visitenos de miércoles a domingo desde las once de la mañana a nueve de la noche. Carretera 14 al lado de Camila Bakery. Barrio Llanos en Coamo. Disfruta la experiencia de nuestros platos bien puertorros. Patria. Fondita criolla creativa. 787-448-3300. En dos y nada el conteo allá para Alex Llanos. Viene con el lanzamiento y está sacando batazos de FAO, Víctor Pollo. Fue un swing no de amigo y en timing lo que le llamamos, ¿verdad? Ya la bola y el bate encontrándose. De verdad que tremendo swing de Alex Llanos. En dos y uno el conteo ahora en Alex Llanos. Aquí ante los envíos de Alexander Castro que ya está listo. Viene con el lanzamiento y es bola la tercera. Le preguntaron allá al oficial Edgardo Romero si pudo contener el movimiento ofensivo y si lo contuvo Alex Llanos o que es bola la tercera. Ni cerca para preguntar. Ya le preguntó Joseph de la Torre buscando a ver una manita. Ahí en la jugada. En tres y uno está Alex Llanos. Ahí viene con el lanzamiento. En recta está sacando batazos de FAO, Víctor Pollo. Se ve muy bien esos swings de Alex Llanos. Ante los envíos de Alexander Castro. Ahora tiene el conteo completo. No puede dejar nada dudoso. Los cogedores van a estar saliendo. En tres y dos el conteo aquí Alex Llanos ante los envíos de Alexander Castro que ahí viene con el lanzamiento y es bola la cuarta. Va rumbo al inicial montado en un vehículo de Master Motors. Se congestiona el tráfico de maratonistas hasta tercera. Se mueve Miguel Velázquez a segunda. Yomar San Inocencio. Y en la inicial está Alex Llanos. El tráfico está congestionado y esto es la situación farmacia rápida. Para William Rivera que es el que viene a consumir su turno ofensivo. Pero ahí está saliendo el coach de lanzadores a conferenciar con Alexander Castro. Mientras conferencian, escuchemos. Camila's Bakery, siempre ofreciendo lo mejor todos los días. Servicio, servicio y más servicio. Ricos desayunos, almuerzos, productos de primera necesidad. Con el pan calientito a toda hora. Al detalle y al por mayor. Dulces de repostería. Ofertas para cualquier ocasión. Nandi Espada Presidente. Camínalo pa' Camila's Bakery. Carretera catorce, barrio Los Llanos en Coamo. Al lado de Patria. Nicoleta Barangril. En el Boulevard Pilcarán en Coamo. Dando servicio de miércoles a domingo. Desde las once de la mañana hasta las diez de la noche. Nuestra comida auténtica mexicana. Todos los platos vienen con guardiciones de arroz. Refritos, guacamoles, crema agria y pico de gallo. Churrasco, camarones, salmón. En un estilo diferente a lo mexicano. Postres y más. Bebidas desde la margarita hasta tu trago predilecto. Nicoleta Barangril. Seis, siete, siete, ochenta y seis, treinta y seis. En Coamo. A lo mexicano. Ándele. Restaurante La Gota de Rojas. Sabor inigualable. En la esquina de nuestra plaza pública. Luis Muñoz Rivera en Coamo. Calle Ruiz Bervis y José y Quintón. Apoyando a nuestros maratonistas. Piel Canales por Barangril. En el Boulevard en Coamo. Disfruta de un ambiente familiar. Toda clase de cervezas y las artesanales. Estragos, sangrías, vinos, mojitos. Jugos naturales. Sándwiches de todas clases. Hamburger tripletas. Almuerzos todos los días con un menú variado. Pide a la carta. Carnes, mariscos. Lo que usted apetezca. Acompáñalo con papas, mofongos, tostones. Arroces y aperitivos. El mejor ambiente con agencia hípica. Piel Canales por Barangril. Ordena al 825-5555. Mario Maldonado, presidente. Hay un nuevo lanzador por los peces voladores de Salinas. Se trata del derecho Jan Ramos. William Rivera viene a consumir su turno hockey. El tráfico está congestionado y viene el estelar cerrador de los peces Jan Ramos. Enfrentarse a William Rivera y ahí le sirve el primer strike. Cantadito ahí a derechito. El primero para William Rivera. Que tiene que cogerlo con paciencia y batirle este paciente ahí. Tenemos que anotar carrera. En conto de cero bolas y un strike está el abridor maratonista William Rivera. Aquí viene con el lanzamiento Jan Ramos. Se queda alta y pegada a la primera cenivela. El conteo ahora en una bola y un strike en William Rivera. Hay que venir ahora a buscarle ese picheo rompiente. Entiendo yo, en uno y uno. El estelar William Rivera que tiene en el partido de 3-1. Listo el derecho Jan Ramos. Observa a los corredores y viene con el lanzamiento para William Rivera. Y está sacando batazo de FAO, Víctor Pollo. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Y la situación es farmacia rápida. Son 500 dólares y se va para la avenida. Oye, William Rivera. Le acaba de tirar el picheo que le mencioné. Pero no me puede escuchar el muchacho William Rivera. En una bola y dos strike el conteo. En William Rivera. Aquí ante los envíos de Jan Ramos. Que viene con el lanzamiento de piconazo. La segunda. Se nivela el conteo ahora en dos bolas y dos strike en William Rivera. Tiene que seguir paciente. En Hong. Y no puede dejar nada dudoso. El juego está cerrado. Y en estas situaciones los árbitros tienden a no dejar nada dudoso. En nivelado el conteo. Dos bolas y dos strike. Ya está listo. Ya Ramos. Ahí viene con el lanzamiento. En recta strike. Tirándole el tercero se poncha. William Rivera para el tercero de la entrada. Rápida de ver ya. Ven dale pa' acá. Compra y sal. En un dos por tres. En farmacia rápida. La farmacia que es que es. Pídela a tu médico que nos envíe tu receta. Sea por internet o fax. Y cuando llegues la tendrás lista. Para que no tengas espera. En farmacia rápida. Tu tiempo es importante. Compra y sal. En un dos por tres. Nivelado el conteo. Dos bolas y dos strike. Ya está listo. Ya Ramos. Ahí viene con el lanzamiento. En recta strike. Tirándole el tercero se poncha. William Rivera para el tercero de la entrada. Rápida de ver ya. Los peces siete carreras por cuatro. Grúas Pagan. Con servicio de grúas para autos y camiones. 24-7. 20 de contrato. Acarreo de todo tipo de materiales de construcción. Y equipo pesado. Además con el nuevo servicio. De limpieza de terrenos y de municiones. Para más información. No dudes en llamar. Al 787-845-6707. O al 787-383-3316. Y pregunte por Alexito. Con gusto le atenderá. Grúas Pagan. Carretera 153. Sector Luceras. En Santa Isabel. Tu próximo destino de vacaciones. Debe ser para recordarlo toda la vida. Si puedes soñarlo. Podemos llevarte al destino que sueñas. Somos Coamo Línea Tours. Con las mejores ofertas. Coamo Línea Tours. Lo hace para ti. 787-825-2265. O el 787-803-8131. Búscanos a través de www.coamo.lineatours.com Viajamos contigo el mundo. Coamo Línea Tours. Si puedes soñarlo. Podemos llevarte. Piel Canela Café informa. Que batea Pedro Nazario. Francisco Tirado. Y Joseph de la Torre. Ante los envíos. De un nuevo lanzador. Por los maratonistas de Coamo. Feli Fabián Sánchez. Feli Fabián Sánchez. Es quien está en la lomita. Ahora por los de casi 30 enfrentando aquí a Pedro Nazario. Listo Fabián Sánchez. Y viene con el lanzamiento. Strike cantado. El primero para Pedro Nazario. Buena velocidad. En su primer lanzamiento de este muchacho. Feli Fabián Sánchez. El cuameño está en la lomita. Y ya está listo nuevamente. Viene con el lanzamiento para Nazario. Está pegando fly allá hacia el bosque central. Corriendo mucho hacia atrás. William Rivera. La bola va atrás. 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 Y se quedó pequeño. El caratín y cuadrangular. El batazo. Para Pedro Nazario. Añade otra más. Para los peces que ahora dominan 8 carreras por 4. Un picheo en el slider. Que se le quedó jangueado. Se le quedó alto. A Feli Fabián Sánchez. Y le pudo conectar muy bien. Y hay que darle bien fuerte. Por el centrofil. Para sacarle a Quincuamo. Le dio muy bien. Así que los peces anotan otra carrera. Sólido el batazo allá de Pedro Nazario. Por todo el bosque central. Por todos los 385. Allá en el. En el esquí. En el Pedro Miguel Caratini. Corrió mucho William Rivera. Pero. Parecía que se iba a quedar dentro del parque. Pero también el factor de la brisa aquí. Nos pasó factura en ese batazo. Y ahora los peces dominan 8 carreras por 4. Francisco Tirado está a la ofensiva. Está en conteo de 0 bolas y 2 strikes. Hay que decir que. Que ese batazo. Entiendo yo que se iba en cualquier parque. Fue bien conectado. Por los 385. Allá. Pedro Nazario. Extienden su ventaja. De 4 ahora aquí. Sobre nuestro maratonista. Los peces voladores de serán. Listo. Feli Fabián Sánchez para Francisco Tirado. Está pegando roletazo allá. Al campo corto. La levanta Yomar San Inocencio. Va con el disparo a la inicial. Y por la 63. De Yomar San Inocencio. Amel Virgen Francisco Tirado. Es el primero retirado. Yo quiero que me invites a una fiesta. Yo quiero ir contigo al carnaval. Yo quiero que me invites a una lumbar. Yo quiero ir contigo al carnaval. Donde mejor se come. Ir contigo al carnaval. Tráeme un man posteado con churrasco por favor. Ir contigo al carnaval. Te esperamos aquí en Santa Isabel. Ir contigo al carnaval. Contigo al carnaval. Contigo al carnaval. Ahora a la ofensiva Joseph de la Torre. Tiene un strike en su cuenta aquí ante los envíos de Félix Fabián Sánchez. Que ya está listo. Viene nuevamente con el lanzamiento. Es bola bajista la primera. Se nivela el conteo ahora en Joseph de la Torre. Que lleva en el partido de 3-0. Con todo de una bola y un strike. Aquí estamos en la parte alta de la novena entrada. Ocho carreras por cuatro. Están dominando los peces voladores de Salinas. Aquí viene con el lanzamiento. Saca batazo de Faust. Víctor Pollo. Joseph de la Torre. Buscando ese swing grande Joseph de la Torre. Conectar la pelota hacia el left field. Tiene base por bola en la tercera entrada. En el círculo de espera por los peces voladores de Salinas. Se encuentra Kevin Vargas aquí en esta novena entrada. Listo Fabián Sánchez. Y viene con el lanzamiento. Un slide. El precioso strike. Cantado. El tercero se poncha. Joseph de la Torre para el segundo lado de la entrada. Lo fresco es fresco. Colmado la finca. La fundita de la finca. Con la frescura y la mejor calidad. Que bien se come. Variado, criollo y sabroso. Todos los días. En frutas, vegetales, almuerzos, frituras, precios y servicios. Nos hemos distinguido. 825-88-00. Este y todos los lunes. El rico San Concho. Desayuno, un efecto de los días. Y pregunte por el sabroso gazpacho. Frente a la entrada de las aguas termales. Colmado la finca. La fundita de la finca. Pide que hay. Kevin Vargas es quien está a la ofensiva ahora por los peces voladores de Salinas. Ya tiene un strike en su cuenta aquí ante los envíos de Félix Fabián Sánchez. Que ya está listo nuevamente. Viene con el lanzamiento de Piconazo. La primera pelota mala. Una bola y un strike en Kevin Vargas. Que lleva de 4-1 en el partido. También tiene cajera anotada y una base robada. Listo. Allá en la domita. Cere H. El derecho. Félix Fabián Sánchez aquí ante Kevin Vargas. Viene con el lanzamiento. Se queda alta. La segunda pelota mala. 2-1. El conteo ahora en el bosque central de los peces. Kevin Vargas. Que ha jugado muy bien en el centro film. Kevin Vargas que también puede jugar en el cuadro. Un gran utilidad de ese muchacho Kevin Vargas. Listo. Fabián Sánchez. Viene con el lanzamiento. Está pegando fly allá. Que la está buscando en la tercera base. Iván de Jesús. Confronta problemas. Y está picando allá la pelota. Y va a llegar hasta segunda. Kevin Vargas. En la jugada comenta Kelvin Alvarado. Fue un fly que pudo salir de la media luna. Pero hubo mala comunicación entre Iván de Jesús. Y el campo corto San Inocencio. La bola pica para doblete de Kevin Vargas. Que ahora los peces amenazan luego de dos retirados. Aquí en esta novena entrada. Han rayado una. Quieren más. Acá los peces de Salinas. Cuando el gallo roce. Quien está al ofensivo. El peligroso gallo roce. Encuentra a Kevin Vargas corriendo en segunda. Listo. Fabián Sánchez. Ahí viene con el lanzamiento. Y es bola. Afuera. La primera. Una bola sin strike. En Ángel el gallo roce. Que lleva de 4-2 en el partido. En segunda. Corriendo Kevin Vargas por los peces. Y en el cajón de bateadores. Tercero H. Está Ángel el gallo. Rosalito Fabián Sánchez. Ahí viene con el lanzamiento. Tirándole el primero. Un slider precioso de Fabián Sánchez. Vamos a nuestro coapoderado. El Guillo Febu. Que está por ahí. Nuevamente le agradecemos. La oportunidad de estar con nuestros maratonistas. En esta temporada. So que listo. El derecho Feli Fabián Sánchez. Y viene con el lanzamiento. Se queda alta la segunda. Dos y uno el conteo. Ahora en Ángel el gallo rosa. Mientras que en el círculo de espera. Si le da la oportunidad por los peces. Está Eric Santiago. Feli Fabián Sánchez trabajando muy bien. El gallo rosa. Sabe que es de peligro. Listo nuevamente Feli Fabián Sánchez. Y viene con el lanzamiento. Pegada la tercera. Lo está perdiendo. Tres bolas y un strike ahora. En Ángel el gallo rosa. Tiene la primera base vacía. Puede trabajarlo. Ya que el gallo tiene fuerza. Vamos a ver. Tres y uno. Viene a pescar. Qué listo. Feli Fabián Sánchez. Allá en la lomita. CRH. Y viene con el lanzamiento para el gallo. Se queda alta la cuarta. Va rumbo al inicial. Montado en un vehículo de Master Motor. Ángel el gallo rosa. Los peces acentúan la amenaza. A pesar de la base por bola. Ahora los maratonistas tienen la oportunidad de jugar una. Bueno. Hay dos aos. Jugar lo más cómodo. Ya sea por tercera. Cualquiera de las bases. Erick Santiago es quien viene a la ofensiva ahora por los peces voladores de Salinas. Encuentra corriendo en segunda Kevin Vargas. Y es la inicial al gallo rosa. Listo. Fabián Sánchez viene con el lanzamiento. Alta. La primera pelota mala para Erick Santiago. Está Fabián algo desviado de la zona. Está un poco alto en esa recta. Ya está listo nuevamente en la lomita del potrero. Los llanos el cuameño. Félix Fabián Sánchez viene con el lanzamiento. Está pegando el roletazo allá. A la tercera base. La levante Iván de Jesús. Pasa a la segunda base. Naldito Avilés. Y esforzado el gallo rosa. En la intermedia para el tercero del entrado. Ay, mijo. Una farmacia rápida de verdad. Ven, dale pa' acá. Compre sal. En un dos por tres. En farmacia rápida. La farmacia que es. Pídela a tu médico que nos envíe tu receta. Sea por internet o fax. Y cuando llegues la tendrás lista. Para que no tengas espera. En farmacia rápida. Tu tiempo es importante. Compre sal. En un dos por tres. En farmacia rápida. La farmacia que es. Y salí rapidito, sí. Se va a la parte alta de la novena entrada. Con una carrera. Un hit. Cero error. Dos dejados en base. En la pizarra. Master Motor. Dominan los peces. Ocho carreras por cuatro. El municipio autónomo de Coamo y el honorable Juan Carlos Tato García Padilla, nuestro alcalde, saludan y felicitan a la novena maratonista en el béisbol doble A. Adelante y mucho éxito. ¿Estés en casa o fuera de ella? Da igual donde estés. Con CRH Virtual puedes revisar tus balances, transferir dinero, depositar cheques, realizar pagos y mucho más. Hazte socio de nuestra cooperativa hoy y comienza a disfrutar de los beneficios que te ofrece CRH Virtual a cualquier hora y donde quiera que estés. Para más información, entra a CRH.coop o llámanos al 787-825-1350. CRH.coop. A donde vayas. Vamos contigo. San Antonio Lico Estobal presenta a la caja de bateo José Avilés, Iván de Jesús y Melvin Reyes ante los envíos del derecho Jan Ramos. O si Arnaldo, Naldito Avilés, quien viene a la ofensiva ahora por los maratonistas en esta novena entrada. La de recoger los bates aquí para los maratonistas necesitan cuatro para empatar y cinco para ganar aquí en el Caratini. Y Jan Ramos le sirve el primer strike a Naldito Avilés. Que lleva en el juego de 3-0. O si Arnaldo, Naldito Avilés batea a la derecha aquí ante los envíos del también derecho Jan Ramos, que ya está listo. Viene con el lanzamiento tirándole el segundo, un El Lider, que es lo imprecioso de Jan Ramos. O el Lider afuera hacia derecho. Le rompió muy bien ese lanzamiento. Está en el hoyo Naldito Avilés, cero bola y dos de estrella aquí en esta parte baja de la novena entrada. Ocho por cuatro están dominando los peces voladores. Listo Jan Ramos en la lomita y viene con el lanzamiento para Naldito, está pegando Fly allá dentro del cuadro interior. La está buscando Emanuel Marrero y finalmente Emanuel Marrero es quien se queda con la pelota para el primero de la entrada. ¡Ay, mijo! ¡Una farmacia rápida de verdad! ¡Ven, dale pa' acá! Compresar en un dos por tres. En farmacia rápida, la farmacia que es que es. Pídela a tu médico que nos envíe tu receta, sea por internet o fax. Y cuando llegues, la tendrás lista. Para que no tengas espera. En farmacia rápida, tu tiempo es importante. Un rey sal en un dos por tres. En farmacia rápida, la farmacia que es que es. Y salir rapidito, sí. Con uno retirado aquí en esta parte baja de la novena entrada. Iván de Jesús viene a la ofensiva y ya tiene un strike en su cuenta aquí ante los envíos de Jan Ramos, que ya está listo nuevamente en la lomita del municipio autónomo de Cuamo. Viene con el lanzamiento afuera. La primera, una bola y un strike en Iván de Jesús Jr. Que lleva en el partido de 3-0. El partido, ocho carreras por cuatro, dominando los peces voladores. Listo, Ramos. Ahí viene con el lanzamiento para de Jesús. Y está sacando batazo de fao, Víctor Pollo. Tiene base por bola, Iván de Jesús, en la séptima entrada. Encontró de una bola y dos strike. Allá está Iván de Jesús Jr. Los maratonistas pierden de cuatro y se le está haciendo tarde aquí en el Caratini. Cuando está en contra de una bola y dos strike, Iván de Jesús, ante los envíos de Jan Ramos, que ya está listo nuevamente. Viene con el lanzamiento. Está pegando Fly allá a largo hacia el bosque de la derecha. Varios pasos hacia su derecha. Pedro Nazario se queda con la pelota para el segundo lado de la entrada. Selectus Cuamo. Más cerca, más cómodo, mejor variedad, más especiales. Agarra tu carrito y llénalo completito. De lunes a sábado, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Somos Selectus Cuamo. Nuestros precios nadie los tiene. Selectus Cuamo. Con dos retirados, Melvin Reyes es quien viene a la ofensiva ahora por los de casa. Y viene con el lanzamiento Jan Ramos tirándole allá. Strike el primero para Melvin Reyes. Tiene de 4-1 en el partido. Tiene cuadrangular en la sexta entrada. Lo que encontró de cero bolas y un strike está el zurdo Melvin Reyes ante los envíos de Jan Ramos. Que ya está listo nuevamente. Viene con el lanzamiento. Se queda afuera. La primera a ese nivel. El conteo ahora en una bola y un strike en Melvin Reyes. Saludamos al profesor Rafi Santo que está por ahí. Siempre vi el seguidor del deporte. Ahí viene con el lanzamiento para Melvin. Está pegando lineazo allá arriba de la tercera base. La bola se va a internar en el bosque de la izquierda. La levanta el Rusomercado. Devuelve al cuadro interior. Y en primera con hit potrero. Los llanos están Melvin Reyes. Y continúa el madero de Melvin Reyes produciendo. Le conectó muy bien ese picheo rompiente en la esquina de afuera para zurdo. Hacia el left field. Ahora los maratonistas luego de dos retirados colocan hombre en la inicial. En las piernas de Melvin Reyes. Y Miguel Velasque es quien viene a la ofensiva ahora ante los envíos de Jan Ramos. Que lleva en el partido de 3-0. Va a ser por bola en la octava entrada. Listo el derecho Jan Ramos allá en la lomita Carnaval Restaurant. Ahí viene con el lanzamiento afuera. La primera. Una bola sin strike en Miguel Velasque. Así mismito es. Miguel Velasque. Es quien está a la ofensiva ahora por los de casa. Encuentra a Melvin Reyes corriendo en la inicial. Listo el derecho Jan Ramos. Ahí viene con el lanzamiento cantado. El primero para Miguel Velasque. Liberando el conteo a una bola y un strike. La defensa del cuadro interior de los peces jugando atrás. Dándole ese espacio a Melvin Reyes. Pero sabemos que el juego está 8-4. Listo nuevamente el derecho Jan Ramos. Ahí viene con el lanzamiento para Velasque. Está pegando Machucón allá al campo corto. La levante. Manuel Marrero pasa a la segunda base a Diel Dávila. Y es forzado Melvin Reyes en la intermedia para el tercer lado de la entrada. ¡Ay, mijo! Una farmacia rápida de verdad. ¡Ven, dale, pa' acá! Compra y sal en un dos por tres. En farmacia rápida. La farmacia que es. Pídela a tu médico que nos envíe tu receta. Sea por internet o fax. Y cuando llegues la tendrás lista. Para que no tengas espera. En farmacia rápida tu tiempo es importante. Compra y sal en un dos por tres. En farmacia rápida. La farmacia que es. Y sal y rapidito, sí. Se va la parte baja de la novena entrada. Con cero carrera. Un hit. Cero error. Uno dejado en base. Finaliza el encuentro con victoria para los peces voladores. Ocho carreras por cuatro. Ven a saborear en un lugar acogedor con la mejor vista del pueblo de Cuamo. Traseres del Mirador. Jueves y viernes desde las tres de la tarde. Sábado a partir de las once de la mañana. Domingo desde las nueve de la mañana. Con un rico y espectacular brunch. Siete ocho siete dos trece. Noventa y cuatro cincuenta y cuatro. O el siete ocho siete nueve cinco cinco. Ochenta y uno ochenta y seis. Escríbenos por WhatsApp. Búscanos en Facebook. Y ven a saborear el placer. A placeres del Mirador en Cuamo. Donde lo criollo es gourmet. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Con más de treinta años. La tecnología más avanzada para el despacho de su receta. No pierdas horas en lo que puedes resolver en minutos. Usted puede contar con nosotros. Visítenos. Estamos en la calle Bobicapo. Esquina Valdoreti en Cuamo. O llámenos a los teléfonos siete ocho siete ocho siete ocho cinco veintidós veintiocho. O el ocho dos cinco dos ochenta y cinco. Recuerda, en caso de dudas, nosotros le resolvemos. Farmacia San Blas en Cuamo. Ya abrieron las compuertas y están en carrera. La carrera que comienza cuando el árbitro canta. ¡Fuego! Nosotros en el Potrero Los Llanos, cuna de campeones del hipismo puertorriqueño, respaldamos a los maratonistas de Cuamo del Béisbol AA. La meta es el triunfo y estamos convencidos que lo alcanzarán. Los maratonistas del Béisbol AA y el Potrero Los Llanos en el Barrio Los Llanos son orgullo de todos los cuameños. La diferencia se deja notar desde la entrada. Restaurants, la gran guitarra, totalmente remodelada, con un variado menú diario, nuestra exquisita comida en la carta, vino, cerveza, tragos a escoger, la calidad, los precios, los servicios son otra cosa. Ordeno o reserva tu mesa al siete ocho siete seis cero uno dieciocho setenta y seis carretera uno cinco tres, sector La Flores en Cuamo. Restaurants, la gran guitarra, Karen y Julian brindando lo mejor. por nuestro servicio.